El seminario web está organizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de UNESCO-Santiago y también por la Oficina Regional de UNICEF, en una colaboración estratégica que ya tiene un tiempo. El día de hoy vamos a tener un webinario que va a durar más o menos dos horas, contiene presentaciones de las organizaciones organizadoras, valga la redundancia, tiene también presentaciones de las y los panelistas que ven acá en la pantalla, con sus cámaras prendidas, espero casi todas y todas, sí. Y también vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas del público, así que por favor no duden en ocupar la parte inferior, acá en el chat, donde dice preguntas y respuestas, y también en Zoom y en YouTube pueden hacer todas sus intervenciones también en el chat de la sesión. Por supuesto, como siempre, va a quedar grabado a disposición de quien quiera revisarlo después. También les cuento que esta sesión cuenta con interpretación simultánea, para poder acceder a esa interpretación requieren estar en Zoom, así que por favor, si es que necesitan interpretación simultánea, accedan a esta plataforma. Solamente voy a hacer una revisión rápida, veo que tenemos conectados de Paraguay, Guatemala, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Haití, de muchísimos países de América Latina y el Caribe, y eso es siempre buena evidencia de que podemos tener un diálogo diverso, interesante, y con muy buenas intervenciones de nuestra audiencia. Los objetivos de este webinar son tres. Por un lado, resaltar la importancia de desarrollar habilidades socioemocionales como objetivo en sí mismas, como competencias claves para vivir vidas ricas e integrales y relacionarse con otros en un mundo crecientemente diverso, especialmente relevante en este contexto actual de la región. El segundo objetivo es caracterizar los principales marcos de habilidades socioemocionales existentes y las herramientas de medición asociadas a estos, identificando convergencias entre ellos y las conclusiones a las que han llegado. Y el último objetivo de la sesión es discutir en torno a los desafíos existentes en lo que respecta a la educación socioemocional, destacando políticas e iniciativas de la sociedad civil que han sido exitosas en su fomento. Para comenzar, y con unas palabras introductorias, nos acompaña Mary Wynne Delaney, quien es asesora regional de educación para la salud y el bienestar de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO-Santiago, y también tenemos, y nos acompaña el día de hoy, Yusuf Abdel Yelil, quien es director regional adjunto de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Un gusto tenerlas y tenerlos aquí el día de hoy. Mary Wynne, por favor, tus palabras de inicio en esta sesión. Estás en mute. Esto nos tiene que pasar al menos tres veces en un seminario web, así que ya tuviste la primera, nos libera ya de que nos quedan dos más. Adelante, Mary Wynne. Llegué primero. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Qué emoción que ha llegado este día reconociendo el tremendo trabajo que se ha invertido en esta actividad. Muchos saludos a todos y todas las colegas en la región, al canal muy interesante que vamos a escuchar hoy. Bueno, como bien se sabe, la pandemia nos ha traído impactos en todas las esferas. Ya es obligatorio empezar los webinarios o cualquier actividad con estas observaciones. Y principalmente en lo socioemocional nos tiene muy preocupados y preocupadas por el impacto de los cierres escolares tan extensos en esta región. Como también bien sabemos, esta región ha sufrido muchos golpes relacionados con la pandemia con los cierres escolares más prolongados del mundo, hasta el punto que tres de cada cinco de los y las estudiantes que perdieron al menos tres cuartos del tiempo de instrucción esperado en el año escolar son de esta región. Así que nos enfrentamos con importantes restricciones que dificultan la socialización, el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, ya que son restringidas las instancias para el intercambio, el aprendizaje, la interacción, tanto con sus padres que con personas adultas. Bueno, en este contexto ha impulsado a muchos actores de la educación, especialmente maestros y maestras, padres y madres, a buscar formas, otras formas de conexión, acompañamiento, involucramiento y apoyo socioemocional, con el fin de apoyar el bienestar socioemocional, la salud física y el proceso de desarrollo integral y aprendizajes completos de todos y todas. Así que lo que vamos a escuchar hoy, yo diría que es cada vez más importante, hay cada vez más evidencia de estos impactos que realmente preocupan. Así que muy bienvenido y bienvenidas a nuestro panel. Voy a pasar la palabra a mi colega Yusef de UNICEF para poder luego escuchar a nuestros colegas de mi DOC, de UNICEF, a nivel técnico, Forja Chile, Aulas de Paz, todos son iniciativas muy interesantes, Planea Argentina y por supuesto el equipo del YESE en nuestra oficina. Así que muchas gracias Paula, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas y bueno, escuchemos las intervenciones. Muchísimas gracias Mary Gwyn, ahora damos el pase a Yusef Abdel Yelil, el es director adjunto de la oficina regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Adelante. Muchas gracias y espero que puedan escuchar. Distinguida Mary Gwyn de la ley asesora regional de educación para la salud y bienestar de la oficina regional de UNESCO, para América Latina y el Caribe, estimados colegas de las agencias del sistema de las Naciones Unidas, distinguidos representantes de entidades gubernamentales, organizaciones regionales, ONGs y agencias de cooperación bilateral, queridos colegas del UNICEF y UNESCO. Me es muy grato dirigirles unas breves palabras de salud en ocasión de este seminario regional coordinado con UNESCO. La oficina regional de UNICEF para América Latina y el Caribe centra sus esfuerzos en promover los derechos y el Estado de todos los niños, niñas y adolescentes de la región, para que puedan sobrevivir, prosperar y lograr su máximo potencial. En particular, en conferencia con el ODS-4, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de UNICEF trabaja incansablemente para garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad desde la primera infancia hasta la adolescencia que conduzca a resultados de aprendizaje en el ODS. La construcción del UNICEF a la Agenda Regional de Desarrollo de Habilidades se basa en un arco conceptual y programático construido sobre cuatro pilares. Las habilidades fundamentales, es decir, lectura, escritura y matemáticas, las habilidades transferibles, también conocidas como socios nacionales, las habilidades digitales que a raíz del último año que hemos vivido se han vuelto cada vez más centrales y las habilidades que son específicas para el trabajo, que tienen que ser alineadas con la necesidad de un mundo laboral, la rápida y la atención. Las habilidades transferibles, tales como el pensamiento crítico, la colaboración, la reflexión, la comunicación, tienen un rol central en este esquema puesto que contribuyen a lo que los y las estudiantes desarrollen de manera efectiva las demás habilidades. En otras palabras, la adquisición de las habilidades transferibles desde temprana edad permite que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen en aprendizajes ágiles, ciudadanos, capaces de navegar con éxito en los desafíos personales, académicos y sociales y también económicos del mundo contemporáneo y fruto. Antes de la pandemia, juntos con diferentes socios, trabajamos para fomentar oportunidades de desarrollo de las habilidades a través de múltiples vías de aprendizaje, incluyendo la educación formal, la no formal y la informal. El cierre, por lo tanto, de las escuelas debido al COVID-19 que ha puesto en pausa la educación de millones de niños, niñas y adolescentes afectando su bienestar y oportunidad de desarrollo futuros, nos invita a continuar a trabajar a través de este enfoque múltiple, así como a poner la educación socio-emocional en el corazón de los planes de recuperación de la aprendizaje post-pandemia. Es necesario, por lo tanto, que los responsables de la política educativa redoblen los esfuerzos dirigidos a la inclusión de las habilidades transferibles en los currículas, planes de estudios, prácticas de aula y estrategias de formación y de CERTE, desde la educación preescolar hasta la secundaria y más allá. Adicionalmente, será fundamental acompañar estos esfuerzos con inversiones dirigidas a medir y evaluar los desarrollos de las habilidades transferibles entre los y las estudiantes con el fin de retroalimentar las decisiones de política pública en este ámbito. La evaluación de la educación socio-emocional se vuelve, por lo tanto, fundamental, no solamente para el bienestar de los y las estudiantes, sino también para asegurar una adecuada recuperación de todos los aprendizajes después de la pandemia. La colaboración entre el Unicef y el Unesco en la medición de las habilidades de empatía, de manejo de sí mismo en el marco del estudio regional comparativo y explicativo desde 2019 y los demás ejemplos que se presentarían hoy representan sólidos puntos de partida en este sentido. A pesar de las consecuencias negativas que ya mencionamos, el 2019 representa también una oportunidad y es la oportunidad única en una generación de reimaginar la educación y reconstruir mejor, contribuyendo a la creación de sistemas educativos pertinentes y resilientes, que fomenten el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes. El Unicef reiteramos el compromiso de hacer frente a estos desafíos y oportunidades y una alianza con UNESCO y los demás socios, con el fin de no dejar más diapas. Les deseo mucho éxito en la celebración de este webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a UNESCO y UNICEF por implementar esta iniciativa. Ahora vamos a comenzar con las secciones específicas de este seminario web. Como ustedes ya han tenido la oportunidad de revisar la nota conceptual, tenemos tres oportunidades de discusiones temáticas. Y solo comentarles que durante la sesión me acompañará en la moderación mi colega Carlos Enríquez. Carlos es coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Me van a escuchar de Siriyese próximamente, solamente para abreviarle un poco, de la UNESCO Santiago. Y Carlos nos va a introducir el siguiente panel, en el que presenta mi colega Paulina Valenzuela. Paulina es especialista en la Oficina Regional de Educación de UNESCO para América Latina y el Caribe. Forma parte de la Coordinación Técnica del Laboratorio y coordina las iniciativas vinculadas a habilidades socioemocionales del área. Es magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica y titulada en Sociología en la misma institución. Actualmente está admitida en la University College of London para cursar su máster en Sociología Educacional. Adelante Carlos para la introducción y luego le damos el pase a Paulina. Muchas gracias Paula. Solo desde el YESE agradecer esta participación, entendiendo lo que hoy día hacían la presentación nuestras colegas y directores de UNICEF y de UNESCO de la importancia para los países de que esta pretende ser una instancia de conversación en un entendimiento. Hay muchos marcos en lo que tiene que ver con habilidades socioemocionales y por otro lado la evaluación necesariamente tiene que ser un enfoque que aporte a la conversación de mejora. Por tanto en este bloque nuestra colega Paulina va a decir por qué estamos haciendo en este ERCE que prontamente lanzaremos octubre, 21 de octubre lanzamiento, anote, 21 de octubre lanzamiento de resultados del ERCE y por otro lado cómo este marco aporta finalmente la conversación de mejora que vamos a ir viendo en este webinar. El marco también, nuestros colegas van a colocar Paula el link para que lo puedan descargar en inglés y en español disponible finalmente para que usted lo vea y sea un aporte. Sin más le damos el pase a nuestra colega que se ha especializado en este tema que es Paulina Valenzuela. Paulina, por favor. Paulina, antes de que comience solamente voy a dar una pequeña tal vez introducción a mi moderación. No quiero ser lo menos molesta posible por lo que en vez de pedirles y decirles que les queda poco tiempo voy a apagar mi cámara cuando me vean aparecer nuevamente en sus presentaciones y que les quedan dos minutos. Así espero no interrumpirles en sus presentaciones. Ahora sí adelante Paulina. Gracias Paula. Voy a compartir pantalla para que vean mi presentación. No sé si ahí pueden verla. La vemos perfecto. Ya. Primero que nada saludarlos a todos. Muchas gracias por estar acá. Todo el trabajo de evaluación de habilidades socioemocionales es bastante nuevo para el laboratorio. Así que estas instancias son súper importantes para irlo consolidando. Yo les voy a presentar un poco el marco de referencia que hemos utilizado en el laboratorio para revisar lo que se está haciendo en distintas organizaciones de la región y cómo se está comprendiendo habilidades socioemocionales. Y también voy a tratar de contextualizar por qué desde UNESCO es tan importante. Los contenidos son hablar un poco de la Agenda 2030 y cómo la educación socioemocional se integra dentro de este desafío de una educación más integral. Luego vamos a hablar de habilidades socioemocionales y diversas aproximaciones conceptuales importantes que se han visto en el mundo y en organizaciones relevantes. Y después vamos a hablar de ciertos desafíos e iniciativas de habilidades socioemocionales que existen en la región. Primero que nada, para entender por qué estamos discutiendo esto hoy en día, hay que entender que la Agenda 2030 supone un salto de nuevas metas y nuevos desafíos para un mundo cambiante. Porque inicialmente estábamos trabajando bajo los objetivos del milenio y de los objetivos del milenio pasamos a estos objetivos de desarrollo sostenible. Y si uno mira el tipo de desafíos que se implementó y la forma en la que se hicieron ambas agendas, se ven varios cambios importantes. Primero que nada, los objetivos del milenio tenían un foco súper marcado en pobreza, en la erradicación de la pobreza, y en los países más subdesarrollados. Los objetivos eran más básicos. En términos de educación, por ejemplo, se buscaba lograr la educación primaria universal, también se buscaba reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud maternal, etc. Y luego, cuando se firma la Agenda 2030, los desafíos se vuelven bastante más complejos. O sea, ya no queremos solamente erradicar el hambre y la pobreza, sino que también lograr salud y bienestar. Ya no nos basta con lograr educación primaria universal, sino que educación de calidad. Ya no basta con reducir la mortalidad infantil, sino que queremos que todos los niños tengan acceso a educación preescolar. Entonces, todos los desafíos se vuelven más complejos, mucho más multidimensionales, se integran a nuevos actores sociales, porque los objetivos del milenio fueron definidos más bien a nivel estatal. Acá se integra la sociedad civil. Si ustedes se fijan, muchas empresas hoy en día están comprometidas con los ODS, y eso fue un logro de cómo se discutió la agenda. Entonces, el desafío conceptual se vuelve bastante más complejo, toma más países. Ya no basta con que los países subdesarrollados se comprometan, sino que los países desarrollados también tienen que sumarse a estos desafíos, se le da un foco mucho más grande en educación medioambiental, etc. En términos de educación, propiamente tal, se ve súper notoriamente el cambio. Cuando la Agenda 2030 llega, efectivamente en la región se habían visto avances muy importantes en los objetivos del milenio. Por ejemplo, la matrícula primaria neta sube de un 80%, un 93%. La compleción de primaria entre las personas entre 15 y 24 años, de un 92%, versus de un 72%. Entre las personas mayores de 60, el analfabetismo bajó de un 6%, un 1,7%, que son todos logros importantísimos en un periodo de tiempo corto. Esto es como desde el 90 hasta el 2015. Sin embargo, cuando se abre el desafío de la Agenda 2030, todavía había desafíos súper importantes que se habían venido arrastrando desde los objetivos de desarrollo del milenio. De partida, en la región se ve altísima desigualdad y exclusión, que era algo que los ODM no consideraban, se consideraba erradicar la pobreza, pero no se hablaba de desigualdad y no se hablaba de grupos excluidos. Los objetivos se fijaban en primaria, pero en Latinoamérica tenemos una educación secundaria súper insuficiente. y finalmente, incluso aquellos estudiantes que lograban terminar secundaria, muchas veces, a pesar de que sabían leer y tenían las capacidades que la escuela dictaminaba como necesarias para egresar, tenían lo que se llama analfabetismo funcional, donde la gente a veces no entiende lo que lee o no tiene las competencias necesarias para el empleo. Entonces, si bien se habían logrado avances importantes, también había brechas importantes. Y con ese contexto de brechas importantes, aparece el ODC4, que es la meta bastante ambiciosa de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Eso a veces puede ser un poco difícil de interpretar, pero cierto foco, como foco importante, es que surge por primera vez la palabra calidad, demandando que uno defina qué se va a entender. La perspectiva mucho más holística de la educación, donde ya no basta con metas de los ámbitos tradicionales del aprendizaje, sino que, por ejemplo, si uno ve las metas del ODC4 en detalle, está la más llamativa del ODC4.7, que es este librito con el círculo alrededor, que pide que en el fondo no haya solamente metas de matemáticas, lectura y asignaturas tradicionales, sino que también se trabaje en ciudadanía mundial y desarrollo sostenible, y además se habla de inclusión a grupos que tradicionalmente han sido excluidos. Hay metas específicas de cerrar brechas entre hombres y mujeres, hay metas específicas de inclusión para personas con discapacidad, hay metas específicas para personas excluidas por su condición migratoria, por raza, etnia, etcétera. Entonces, el ODC4 supone una serie de desafíos que son altamente relevantes, difíciles de conseguir dadas todas las brechas que veníamos arrastrando de antes, y donde la educación socioemocional pasa a ser fundamental. Primero, porque desde una perspectiva holística, una persona para estar correctamente desarrollada, por supuesto, que tiene que tener una serie de competencias intrapersonales, interpersonales, para relacionarse con otros y para ponerse metas a sí mismo que no necesariamente se habían trabajado de forma explícita en los sistemas educativos, entonces esa perspectiva holística requiere de habilidades socioemocionales, un foco en el aprendizaje a lo largo de la vida que requiere que las personas logren motivarse intrínsecamente, o sea, que puedan seguir aprendiendo a pesar de que ya no estén en un sistema de educación formal, por ejemplo, que también requiere de una serie de habilidades socioemocionales, y finalmente, para lograr mayor inclusión, se requiere de una serie de habilidades de empatía, tolerancia y compasión, que también son parte de la educación socioemocional. Entonces, con el surgimiento del ODS-4, la educación socioemocional pasa a tomar un rol altamente relevante, porque además, cuando los países se comprometen con la Agenda 2030, de cierta manera, también se comprometen con este tipo de educación. Ahora, en el contexto particular del COVID, todo esto se vuelve aún más relevante, porque como estaba señalando Meritmin en su introducción, América Latina y el Caribe, es la región hoy por hoy con el cierre de escuelas más prolongada del mundo, este promedio lo sacó UNICEF hace un par de meses, así que ahora puede que sea un poco más alto, pero era un promedio de 148 días de pérdida de clases presenciales. Si se fijan en el gráfico de los países que conforman el YESE, que son 18 países de Latinoamérica, y también incluyendo a Cuba y República Dominicana del Caribe, 14 países tuvieron más de 6 meses su escuela cerrada. Y esto ha tenido consecuencias súper relevantes en términos de desarrollo socioemocional, o sea, 27% de niños, niñas y adolescentes en una encuesta reciente que hizo UNICEF reportaba sentir ansiedad, y 15% de presión, que son cifras súper, súper altas para esos grupos etarios, 2 millones, se estima más o menos que 2 millones de niños, niñas y adolescentes han abandonado la escuela, lo cual significa que ciertos vínculos con padres y también con docentes no se van a formar, no se van a seguir trabajando y además el desarrollo cognitivo de esos niños se va a ver afectado y además se ve un 20% aumento en la pobreza de aprendizaje que no se debe solo a que ya no haya clases presenciales, sino también a que la motivación de niños, niñas y adolescentes ha disminuido muchísimo, a que la ansiedad ha subido muchísimo y que por supuesto también hay brechas muy importantes materiales en términos de cómo los niños pueden acceder al aprendizaje a distancia. Entonces, hay un daño socioemocional súper importante que ha generado la pandemia y que nos vamos a ver obligados a buscar maneras ingeniosas, rápidas y eficientes y efectivas de cómo reparar y para poder hacer eso es fundamental tener buenas herramientas de medición. Entonces, el marco de habilidades socioemocionales del ERSE se enmarca, valga la redundancia, en un contexto donde el ODS4 requiere de mayor educación socioemocional, pero donde también el COVID lo ha hecho aún más importante que antes. El problema cuando uno habla de habilidades socioemocionales es que definirlas es muy difícil. En general, uno la ha escuchado con miles de nombres distintos, habilidades blandas, habilidades no cognitivas, habilidades del siglo XXI, algunos de esos nombres personalmente considero que son mejores que otros, pero es difícil definirlas y en general los marcos más que definir qué son, dan un listado de habilidades o de competencias o de cualidades. Entonces, cuando uno quiere ir como al meollo del asunto de qué vamos a entender por habilidades socioemocionales es complejo. En el marco, nosotros las estamos entendiendo como el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten a las personas relacionarse consigo mismas y con los demás de manera saludable, navegando en un mundo social interconectado como individuos autónomos, responsables y motivados. No es poco pedirle a los sistemas educativos, pero además hay que destacar que son habilidades que son moldeables, especialmente en los primeros años de vida, lo cual hace súper relevante que uno formen estas habilidades, no son inmutables, la valoración e importancia que tienen depende del contexto tanto social como cultural, o sea, las habilidades socioemocionales que se valoran en Estados Unidos, no son las que se valoran en Japón, no son las habilidades que se valoran en la clase alta, no son las que se valoran en la clase baja necesariamente, y eso hay que considerarlo porque cuando uno hace un marco está diciendo que la gente tiene que aprender esas habilidades, entonces hay que tener mucho cuidado de no hacer un marco que sea demasiado prescriptivo. Y finalmente son habilidades que involucran procesos tanto cognitivos como emocionales y tanto intrapersonales como sociales, entonces son habilidades que se pueden aprender, o sea, decir que las habilidades no son cognitivas deja de lado que muchos procesos mentales se requieren para la estabilidad socioemocional o para la empatía, y además tienen que aprenderse en un contexto social porque involucran a otras personas. Entonces, lo que nosotros hicimos en el trabajo con el marco fue considerar cinco marcos relevantes, el colaborativo de aprendizaje académico, social, emocional, el International Academies que es International Research Council de Estados Unidos que involucra las principales academias de Estados Unidos y que hizo un marco también de este tema, los cinco grandes dominios de la OECD, la perspectiva del Instituto Mahatma Gandhi de UNESCO y la iniciativa que hizo UNICEF en los países de Oriente Medio para, en el fondo, ayudar a los niños que han estado en contextos de violencia a desarrollar su habilidades socioemocionales y recabamos las palabras que más se repiten en estos marcos tratando de encontrar puntos en común entre estos marcos. Entonces, en este nueve palabras pueden ver que hay algunas que aparecen más grandes que otras que son las palabras que más se repiten, pero hay muchos puntos de encuentro entre todos estos marcos. Entonces, si uno los mira en una comparativa, por supuesto, viendo el marco en más detalle pueden ver una mayor descripción donde también hay un listado de las palabras que se asocian a cada una de estas dimensiones, se ven muchos puntos de encuentro y si bien hay divergencia, también hay mucha sinergia entre ellos. Entonces, por ejemplo, las habilidades transferibles cognitivas se conectan mucho con otros ámbitos como la toma de decisiones responsables y el automanejo, la meticulosidad que es la capacidad de hacer las cosas dentro de los plazos con metas concretas o con el aprender a hacer que UNICEF prescribe como la capacidad de moverse en un mundo laboral o en un mundo académico persiguiendo metas y también con el pensamiento crítico que prescribe el Instituto Mahatma Gandhi. Las habilidades transferibles intrapersonales tienen mucho que ver con capacidad de estabilidad emocional, conciencia a sí mismo, aprender a aprender, que es por ejemplo mantenerse motivado intrínsecamente como decía antes, pero también con el automanejo, con el conocerse a sí mismo que es el aprender a hacer, también mucho con la empatía porque para poder empatizar con otros tenemos que conocernos a nosotros mismos también. Finalmente, las habilidades transferibles interpersonales que tienen que ver con relacionarse en un mundo interconectado, nos hablan de la conciencia social, de la habilidad para relacionarse con otras personas, de la apertura que es la capacidad para abrirse al mundo con curiosidad y sin cerrarse a perspectivas diferentes y por supuesto también con el aprender a convivir y con la compasión que habla el Instituto Mahatma Gandhi. Entonces, acá lo importante es entender que si bien cada marco que existe en la literatura y que existe en la academia y que existe en las intervenciones sociales tiene una perspectiva sociopolítica particular porque por ejemplo la OCDE tiene un marco que está mucho más enfocado en generar habilidades laborales relevantes mientras que el Instituto Mahatma Gandhi tiene mucho más que ver con la agenda de ciudadanía responsable y desarrollo sostenible. Entonces van a enfatizar puntos distintos, se ven dimensiones comunes que son muy importantes y en general esas dimensiones comunes tienen que ver por un lado con capacidades socioemocionales para moverse en un mundo que tiene objetivos académicos, laborales y de lograr metas que son relevantes, habilidades intrapersonales que tienen que ver con la estabilidad emocional y conocerse y también habilidades de relacionamiento con otros. Entonces esas tres dimensiones aparecen en todos los marcos que hemos revisado. Ahora pensando en desafíos regionales se ve que existe alta diversidad cultural dentro de nuestros países y en el mundo pero también existen convergencias importantes dentro de ciertas fronteras lingüísticas y dado que América Latina es un continente que en general comparte bastantes bases idiomáticas en general la mayoría de nuestros países hablan en español y aquellos que no tienen raíces lingüísticas similares se ve que la diversidad cultural en el desarrollo socioemocional es menor. Entonces los desafíos que tenemos a nivel regional son similares. A nivel socioemocional así más específico se ve que todavía tenemos altos niveles de victimización y el alza que comentaban reportes de estrés ansiedad y depresiones jóvenes y niños sociopolíticamente todavía tenemos alta exclusión y desigualdad y baja presencia de actitudes democráticas y procívica por ejemplo un 70% de los niños entrevistados en el ICCS que es un estudio de desarrollo cívico decía que justificaría una dictadura que es algo que en sociedades democráticas con las nuestras preocupa y también a nivel escolar y laboral hemos visto un alto aumento de la deserción escolar y trabajadores que están escolarizados pero están poco capacitados para los desafíos que requiere ahora el mundo laboral entonces estos desafíos regionales los compartimos entre países y podemos buscar también soluciones regionales de cómo entregar mejores habilidades emocionales para resolverlo y para intervenir hay que buscar un marco como concertado que abarque todas las áreas de la educación por un lado el currículo porque hoy por hoy nuestros currículos tienen súper baja cobertura de estos temas y cuando las tienen están a un nivel mucho más normativo de perfiles escolares que a nivel de trabajo en el aula de formación docente las mallas de formación docente en la región casi no cubren temas de educación socioemocional de programas a nivel de centro o sea que involucre no solamente el trabajo en aula sino que involucra directivos que involucra administrativos que haga un trabajo como mancomunado de todas las personas de los centros educativos a nivel de aula con trabajo concreto y finalmente a nivel de evaluación porque la evaluación nos ayuda a nos ayuda a saber dónde estamos y dónde podemos intervenir para terminar este es un mapa que en el marco revisamos de cómo son las iniciativas de la región las rojas son iniciativas enfocadas más bien en el mercado laboral o sea se busca desarrollar habilidades transferibles pero con el objetivo de que las personas logren pleno empleo en amarillo se ven iniciativas de intervención a nivel de escuela donde se trabaja específicamente habilidades socioemocionales en verde están aquellos países que han integrado de forma concreta el logro socioemocional dentro de los objetivos del sistema escolar finalmente en rosado se ven iniciativas de evaluación a nivel nacional aquí a la izquierda pueden ver varias de estas iniciativas esta mesa por ejemplo es una mesa regional que trabaja iniciativas enfocadas al mercado laboral Construyete es un programa mexicano súper amplio que trabaja en educación media con estudiantes para desarrollar habilidades socioemocionales podemos conversar en más detalle las preguntas pero lo que se ve es que a nivel regional hay muchas iniciativas pero están súper desperdigadas y en la mayoría de los países no se ve que estos cuatro componentes que son clave estén siendo cubiertos muchas veces si están siendo cubiertos los cuatro no son por el mismo programa sino que son por iniciativas separadas entonces no necesariamente comparten objetivos ni están trabajando hasta una integrada entonces como conclusión lo primero yo creo señalar sobre todo desde el laboratorio que evaluar es esencial porque el monitoreo de las metas permite identificar brechas y cuando identificamos brechas podemos resignar recursos podemos pensar soluciones y sobre todo en el contexto de la pandemia con el nivel de pérdidas de aprendizaje que se ha visto y el nivel de impacto socioemocional que han vivido niños, niñas y adolescentes es fundamental para que se priorice segundo se ve que existen convergencias conceptuales relevantes entonces si no existe un consenso como tal como marco si hay una serie de dimensiones que si se pueden trabajar en conjunto entonces encontrar esa sinergia permite empezar a trabajar de forma más metódica en educación y evaluación socioemocional a pesar de que no tengamos un consenso como tal es mejor enfocarnos en lo que compartimos que en lo que difiere y finalmente a nivel regional debemos seguir avanzando en un marco regional de habilidades socioemocionales porque las características socioculturales que compartimos en la región nos permite sacar mayor provecho de un trabajo conjunto o sea compartir iniciativas compartir aquello que ha funcionado compartir aquello que no ha funcionado y en ese sentido el ERSE que está midiendo por primera vez a nivel regional habilidades socioemocionales es un gran paso en esa dirección perdón Paula sé que me pasé un montón pero muchas gracias por el tiempo no hay problema además esta presentación introductoria era central solamente recordarles a mis panelistas que no ignoren demasiado mi cámara porque los minutos son escasos se los agradezco muchísimo para continuar bueno antes de pasar al siguiente panel creo que uno de los desafíos que plantea Paulina también nos sirve para pensar las siguientes secciones y es cómo situamos esta discusión por los desafíos de educación socioemocional en el marco de una situación bien específica en la región una de las regiones con cierres de escuelas más prolongados pero además con ciertos efectos que ya han sido evaluados y acá me permito hacer referencia a un estudio de UNICEF que realizó sobre jóvenes y adolescentes donde se arroja que el 27 de los participantes sufría de ansiedad y el 15% de depresión parece importantísimo no olvidar una situación específica de una crisis ya no vinculada a la emergencia sino una crisis prolongada y los efectos que eso tiene en nuestras y nuestros estudiantes para continuar solamente me gustaría presentarles la siguiente sección titulada ¿Cómo evaluar la educación socioemocional marcos y herramientas? en esta sección nos acompaña Vincenzo Placo de UNICEF quien además de ser especialista de educación secundaria y de aprendizaje en la oficina regional posee estudios avanzados en economía ciencias sociales y derechos humanos y actualmente su trabajo está enfocado en temas relacionados con la calidad y pertinencia de la educación para adolescentes incluyendo tanto el desarrollo de habilidades como la medición de resultados y aprendizajes además Vincenzo es el punto focal regional de UNICEF para la iniciativa global sobre niños y niñas fuera de la escuela en este panel también nos acompaña Jorge Manzi quien es psicólogo de la Universidad Católica de Chile y doctor en psicología de la Universidad de California Los Ángeles tiene experiencia en el desarrollo y validación de instrumentos de medición en psicología y educación y además ha contribuido a los dos últimos estudios del IESE el Terce y el Erce actualmente es profesor titular de la escuela de psicología de la Universidad Católica y desde el 2005 dirige el centro de medición MIDE-UC y finalmente nos acompaña Lorena Meques quien es psicóloga también de la Universidad Católica de Chile magíster en evaluación del Instituto de Evaluación del University College de Londres y actualmente es directora del área internacional de MIDE-UC me gustaría destacar que entre el 2003 y el 2008 dirigió además el Sistema Nacional de Evaluación de Logros de Aprendizaje en Chile titulado o abreviado CINCE para poder discutir este panel me gustaría pedirle a mi colega Carlos tal vez una breve discusión sobre cuáles son los elementos centrales de esta sección y por qué es tan importante en el marco de esta discusión regional adelante Carlos gracias Paula muy breve para darle la palabra a nuestros panelistas primero que la evaluación necesariamente tiene que centrarse en ser motor del aprendizaje desde esa perspectiva es difícil no tener primero un acercamiento a los distintos marcos por eso nuestro aporte desde el IESE y lo decía muy bien Paulina ver estos distintos marcos estas distintas miradas para encontrarlo común en la región y desde esa perspectiva revisar el aporte de UNICEF en alianza con el laboratorio también desde su marco desde su trabajo desde las múltiples vías de aprendizaje para aportar en esa dirección por tanto Vincenzo le vamos a pedir ahí un recorrido desde lo que ellos también están direccionando y ojalá encontrar este hallazgo de que nos convoca para que en definitiva ese sea el aporte al sistema escolar como orientación pero también a nivel del centro educativo en el trabajo en concreto de intervenciones para impactar en mayor bienestar del aprendizaje y segundo nuestro socio implementador del MIBI-UC que trabaja el día en la implementación del ERSE próximo a la entrega de resultados como esta herramienta de módulo de innovación esta información está hecha para reconocer algunas áreas de habilidades socioemocionales en este entendimiento y direccionar el apoyo finalmente para que esta información le haga sentido a las maestras y maestros para que para que su acción impacte insisto en mayores aprendizajes sin más dejo con ustedes a nuestro colega eh Vincenzo que pueda aportarnos desde esa dirección Vincenzo por favor Carlos antes de darle la palabra a Vincenzo perdónenme pero estoy viendo en el chat que hay una serie de inputs de nuestros y nuestras participantes pero solamente quiero pedirles que quienes posteen en el chat pongan poner a todos porque muchas veces lo que ustedes incorporan en el chat queda solamente disponible para las y los panelistas y claramente no tiene un sentido si es que tampoco podemos intercambiar algunas de las experiencias que estoy leyendo acá y que están compartiendo así que solamente recordarles que cuando pongan algún post en sobre todo Zoom pongan la opción enviar a todos ahora si Vincenzo no interrumpo más por favor adelante gracias gracias Paula gracias Carlos me es realmente muy grato muy grato estar acá hoy hemos como UNICEF como oficina regional de UNICEF hemos venido colaborando con el IESE en este ciclo desde hace años ya y y el tema de la educación socioemocional se ha vuelto un poco un eje central de esta cooperación así que realmente me da muchísimo gusto estar en ese panel hoy si se acuerdan la conclusión número 3 de la excelente presentación de Paulina de antes era seguir avanzando hacia la creación de un marco regional de educación socioemocional esa presentación se enfoca justamente en la contribución de UNICEF a ese debate regional y a la construcción de este marco regional a partir de la experiencia que también mencionó Paulina al principio de la Life, Skill and Citizenship Initiative de UNICEF que se desarrolló en los países de Oriente Medio hace unos cuantos años brevemente vamos a ver un poco cuál es el desafío al que nos enfrentamos a qué nos referimos cuando hablamos de habilidades vamos a conocer un poco este marco conceptual y vamos a enfocarnos también en el marco programático que acompaña la conceptualización de las habilidades y que se basa en el concepto que ya mencionó Carlos de múltiples vías de aprendizaje y vamos a ver a qué nos referimos con esto y a tres áreas de intervención programática que van a facilitar y a permitir el desarrollo de estas habilidades entre niños niñas y adolescentes y también personas jóvenes y adultas el desafío al que nos enfrentamos es muy sencillo en realidad y es que niños niñas y adolescentes no están desarrollando las habilidades que necesitan para la vida el aprendizaje el trabajo en la ciudadanía activa esto ya era verdad antes de la pandemia y es por eso que como dijo Paulina la educación socioemocional tuvo o adquirió un rol central dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y ese desafío se hace aún más urgente a raíz de las consecuencias de este último año año y medio pandémico que hemos vivido ese desafío está relacionado con un problema grave y es que niños niñas y adolescentes no tienen posibilidades adecuadas y de calidad para desarrollar de manera progresiva y a escala esas habilidades ya sea adentro o fuera de los sistemas educativos y este problema se relaciona con una serie de temas que ya mencionamos de alguna manera las diferentes terminologías y marcos que llevan un poco a una confusión conceptual acerca de quién es responsable de la formulación y la implementación de estas políticas una falta de una visión basada en el ciclo de vida que no permite incorporar las habilidades en las currículas en las pedagogías y en las evaluaciones en los diferentes niveles del sistema educativo la falta de enfoque sistémico como veíamos en el último mapa presentado por Paulina que conduce a intervenciones que son no sostenibles de corto plazo de impacto limitado y muchas veces hasta en contraste entre ellas la falta de coordinación entre los diferentes proveedores y los diferentes actores involucrados en la provisión de estos servicios y evidentemente como ya se mencionó la crisis del COVID y el cierre prolongado de las escuelas en las regiones que ha agudizado los problemas que ya eran preexistentes en ese sentido es necesario por lo tanto fortalecer los sistemas educativos para promover el desarrollo de las habilidades de una manera que sea holística que tenga un enfoque de ciclo de vida y un enfoque de equidad de género enfocándose sobre todo en los estudiantes más marginalizados y eso significa programáticamente trabajar a través de estas múltiples vías de aprendizaje en todos los niveles del sistema educativo y alinear la práctica de enseñanza aprendizaje incluyendo las evaluaciones por supuesto y promover entornos propicios que permitan el desarrollo de estas habilidades ya nuestro director adjunto mencionó cuáles son las cuatro habilidades que conforman el marco conceptual de UNICEF vamos a verlas nuevamente brevemente las fundamentales lectura escritura y matemática que son esencial para seguir aprendiendo y para el empleo y el compromiso cívico las transferibles que es la manera y veremos por qué como UNICEF preferimos hablar de habilidades transferibles que son las habilidades socioemocionales las habilidades blandas las que permiten a los estudiantes desarrollarse y desenvolverse de manera optimal en la sociedad actual y prepararse para la sociedad futura las habilidades digitales que incluyen no solamente la capacidad de usar la tecnología sino que también las habilidades sociales y emocionales necesarias para navegar de manera segura en el espacio digital y sabemos que esto se ha vuelto aún más importante en los últimos meses y las habilidades específicas para el trabajo las que también se llaman habilidades vocacionales o las TILET como las conocemos las habilidades estas cuatro habilidades se conectan y se refuerzan mutuamente y en esta lámina pueden ver por qué las habilidades transferibles juegan un papel fundamental o tienen más bien un rol central en la reflexión conceptual de UNICEF porque desarrollar las habilidades transferibles de una manera efectiva permite a los y las estudiantes poder desarrollar y profundizar todas las demás habilidades en otras palabras las habilidades transferibles actúan un poco como un pegamento mágico permitiendo las demás habilidades desarrollarse y reforzarse mutuamente aquí lo que le mencionaba antes por qué preferimos hablar de habilidades transferibles en vez que de habilidades socioemocionales pero quisiera aclarar que se trata de lo que mencionaba antes de una contribución al debate regional no quiere decir que esta es la definición correcta y las otras están equivocadas o que deberíamos usar necesariamente esa definición simplemente consideramos desde UNICEF que las habilidades transferibles contienen también o engloban un conjunto de habilidades que son cognitivas que están relacionadas con el pensar como la resolución de problema la toma de decisiones informadas por ejemplo y incluyen evidentemente las sociales que tienen que ver con la comunicación la colaboración o las relaciones interpersonales y las habilidades emocionales que tienen que ver con el manejo de sus propias emociones incluyendo la empatía por ejemplo y respecto de la diversidad ¿Qué sabemos acerca de las habilidades transferibles? Sabemos que se desarrollan de manera progresiva desde la primera infancia hasta la edad adulta y por eso es muy necesario mantener ese enfoque del ciclo de vida sabemos que perdón no son los mismos que las asignaturas es diferente enseñar o aprender empatía en la escuela que aprender matemática evidentemente y que son difíciles de medir y el ERSE está siendo un ejemplo valioso y vamos a conocer otras experiencias de evaluación de las habilidades en el foro de hoy pero ahí también es mucho más complicado medir la empatía o el respeto la diversidad respecto que medir las habilidades de lectura o escritura y por eso entonces es necesario enfocarse en pedagogías centradas en el estudiantes y abandonar enfoques tradicionales basados en la memorización no se puede aprender a memoria a ser empático o a respetar la diversidad evidentemente el marco conceptual de UNICEF vamos a verlo un poco más en detalle voy a dirigirme directamente ya en aras de tiempo se basa en los cuatro pilares del informe de LORS que ustedes conocerán muy bien aprender a ser aprender a hacer aprender a conocer y aprender a vivir juntos para cada uno de ese pilar se han identificado tres habilidades fundamentales que vamos a ver en el detalle que son creatividad pensamiento crítico y resolución de problema que se refiere al pilar de aprender a conocer cooperación negociación y toma de decisiones informadas que se refieren al pilar de aprender a hacer comunicación resiliencia y manejo de sí mismo que se refieren a aprender a ser y respecto por la diversidad empatía y participación que se refieren al pilar de aprender a vivir juntos si se fijan este círculo en la perifería del círculo hay unas flechitas esas flechitas no están allá solamente para un tema gráfico para hacer más dinámica la presentación sino que tiene un significado y significa que en realidad cada una de estas habilidades si bien está mayormente relacionada con uno de los cuatro pilares tiene relación con los demás tres pilares entonces cada una de las habilidades en realidad tiene que ver tanto con el conocimiento con la empleabilidad con la ciudadanía nativa y con el empoderamiento personal tratando de hacer un poco la síntesis que mencionaba paulina antes entre los diferentes enfocas por ejemplo es evidente que la comunicación tiene que ver con el empoderamiento personal pero tiene que ver también con el conocimiento y tiene que ver también con el aprender a hacer o sea a trabajar entonces las dos habilidades si bien están bien mayormente conectadas con uno de los pilares en realidad se refieren a los cuatro y forman un conjunto entonces holístico de habilidades que pueden ser transferida de allá el nombre a diferentes situaciones de vida desde la escuela al trabajo a la ciudadanía en la propia comunidad y en sus propios países el marco conceptual no es un marco conceptual prescriptivo estas dos habilidades surgen un poco de la reflexión que viene de Oriente Medio y que en la región de América Latina y el Caribe hemos contextualizado a través de un documento de discusión regional que voy a a difundir en el chat a través de su link para que pueda ser descargado pero no son no es un listado prescriptivo cada país es más como UNICEF animamos cada país y cada región a poder tomarlo como una referencia y poder identificar cuáles son las habilidades que son más relevantes por un dado contexto y por ejemplo en la India han considerado eliminar la habilidad de cooperación y han juntado empatía y respeto por la diversidad en una habilidad más general que se llama interpersonal que pueden ver ahí a la izquierda y en Egipto en cambio han incluido productividad y rendición de cuenta como habilidades adicionales llegando a tener un marco de 14 en vez que 12 habilidades como UNICEF además de ese documento de discusión regional hemos trabajado también en una guía sobre esas habilidades que también está disponible tanto en inglés como en español y que da una definición de cada una de las habilidades incluidas en el marco su relevancia para las cuatro dimensiones que mencionaba y la importancia de la misma por cada una este documento repito está disponible en la página web de la oficina regional de UNICEF en inglés y español para las 12 habilidades incluidas y esperamos que pueda servir a los practitioners a todos los los colegas que están trabajando en la inclusión de las habilidades en los currículas en su evaluación y en todo lo que tenga que ver con la educación socioemocional para un poco guiar y apoyar ese trabajo como les comentaba y voy cerrando el marco conceptual se acompaña de un marco programático que se basa en el concepto de múltiples vías de aprendizaje el desarrollo de habilidades debe llevarse a cabo en diferentes momentos en diferentes entornos y en diferentes contextos y eso incluye la educación formal por supuesto pero también la educación no formal y la educación informal incluyendo experiencias de voluntariado programa de prevención de violencia música deporte en fin todo un sin fin múltiples esas múltiples vías de aprendizaje tienen que permitir a los niños y adolescentes desarrollarlas de manera holística y a lo largo de la vida y ese enfoque también permite satisfacer las diferentes necesidades de los niños y adolescentes y promover entonces la equidad y la inclusión de los y las que son más marginados hay tres áreas de intervenciones programáticas que priorizamos con UNICEF el trabajo a nivel del sistema que significa un poco trabajar en temas de políticas y planes nacionales currícula marco de calificación y presupuesto el trabajo en torno a la creación de entornos favorables que permitan el desarrollo de esas habilidades a través por ejemplo del fomento del buen gobierno escolar o la participación de estudiantes y familias en los procesos de toma de decisión y el nivel de enseñanza y aprendizaje que requiere alinear el currículum implementar prácticas pedagógicas y de aulas que fomentan el desarrollo de esas habilidades y por supuesto evaluaciones adecuadas para poder informar la práctica y el desarrollo de estas habilidades en conclusión el problema que es un problema que empieza a ser ya de larga edad y que se ha visto acudizado en los últimos meses es que niños niñas y adolescentes no están desarrollando las habilidades que necesitan para desenvolverse como ciudadanos activos y productivos en las sociedades actuales y futuras como UNICEF proponemos en la discusión regional de la creación de un marco regional un concepto basado en cuatro habilidades fundamentales digitales transferibles y específicas para el trabajo que están relacionadas entre sí y que permiten cubrir un poco tanto el tema de aprendizaje en la escuela como el tema de ingreso en el mercado laboral como el tema de la ciudadanía activa también y ese marco se basa en cuatro dimensiones y dos habilidades claves y en tres áreas de intervenciones programáticas ahí me quedo muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias Vincenzo y gracias ahí por la disciplina de los tiempos ahora para continuar con la presentación de esta sección nos acompaña Lorena y Jorge ya presentados anteriormente nos van a comentar sobre el estudio de habilidades socioemocionales en el ERSE y que han sido por supuesto ellos socios implementadores Vincenzo te pido sacar tu ahí está perfecto y ahora le doy el pase a Lorena y Jorge adelante Lorena Jorge solamente comentarles que tienen los micrófonos apagados solamente como ahí está muchas gracias ahí está y ahí estamos no sé si se ve ahí sí ahí sí está perfecto muchas gracias bueno en primer lugar quisiera agradecer a nombre de nuestra institución esta invitación y la oportunidad de compartir los avances del estudio en el cual estamos contribuyendo como socios implementadores del ERSE el estudio regional de la calidad de la educación que fue cuya medición fue administrada el año 2019 entonces nuevamente muchas gracias a nombre mío y de Jorge quien dirige el centro de medición MEDUSET y es un agrado ver en el chat personas que están participando de toda la región desde el extremo más austral hasta Centroamérica así que un gran saludo para todos y también agradecer las presentaciones anteriores que nos dan un marco conceptual de distinciones que van a ser de valga la redundancia marco para esta presentación que ya entra más a compartir con ustedes cómo se ha planificado y cómo se ha llevado adelante la evaluación de estas habilidades en el marco de este estudio bien lo primero para quienes no están familiarizados con el con el ERSE es señalar que este es un estudio que ya va en su cuarta versión que ha aplicado instrumentos para evaluar los aprendizajes los logros de aprendizaje de los niños en matemática lectura escritura en tercero y sexto básico y en sexto se agrega ciencia entonces añadir un cuestionario e intencionar la evaluación la medición de habilidades socioemocionales constituye toda una innovación en el ERSE que se incorpora a partir de esta versión esperamos que se continúe a futuro y está dado que es importante señalar que esta es una primera exploración por lo que de estas múltiples posibilidades y ámbitos que constituyen el mundo de las habilidades socioemocionales o no cognitivas o transferibles de todo ese mundo fue necesario ser bien selectivo y ya les voy a explicar un poco por qué y en ese sentido también es porque es necesario considerar que estas son evaluaciones y cuestionarios que contestarán niños bastante pequeños que en el marco de la evaluación han estado también sometidos a contestar las pruebas entonces por varias razones era necesario acotar y focalizarse en cuáles iban a ser las dimensiones a ser exploradas en esta oportunidad otra advertencia importante es que los estudios internacionales como este tienen ciclos de elaboración preparación aplicación y reporte de resultados que son extensos entonces la planificación de este estudio que se iba a evaluar comenzó el año 2017 en un mundo prepandemia entonces verán ustedes que son dimensiones que son relevantes y seguro que van a estar afectadas por esta circunstancia pero no fue un estudio pensado específicamente por las circunstancias sanitarias actuales ni motivada por ella entonces eso es algo a tener en consideración bueno a la hora de seleccionar cuáles iban a ser las dimensiones y habilidades específicas que se iban a evaluar o a explorar fue necesario seleccionar como les decía antes y por lo tanto tener ciertos criterios para hacer esa selección y focalizar el estudio y una primera es que fueran habilidades que ya estuvieran intencionadas en los currículos de los países participantes en el ERSE 2019 participan 16 países entonces una primera consideración que también lo es para los ámbitos cognitivos podríamos decir tradicionales es decir para matemáticas lectura escritura y ciencia es verificar que aquello que se evalúa ya esté al menos intencionado por los currículos de los países es decir que los sistemas educacionales tengan ya un propósito de desarrollar esas dimensiones entonces se fue un primer filtro por así decirlo chequear que aquello que se fuera a incorporar en esta evaluación estuviera ya intencionado de algún modo típicamente a través de objetivos que son transversales porque como se dijo antes Vincenzo señaló estas no son asignaturas y tradicionalmente en los currículos se incorporan como objetivos transversales a todas ellas para que los docentes de las distintas áreas puedan intencionar el desarrollo de estas habilidades entonces otro criterio fue que hubiese antecedentes de estudio a través de instrumentos de lápiz y papel porque puede haber múltiples formas de explorar y estudiar el desarrollo de estas habilidades pero que quedan fuera de las posibilidades de un estudio a gran escala y estandarizado como es el caso de este estudio internacional entonces tenían que ser habilidades que hubieran sido estudiadas a través de cuestionarios de autorreporte y por último también recoger la relevancia que le dieron los países a que se incluyeran habilidades que fueran directamente relacionadas con el desarrollo de habilidades ciudadanas o para la ciudadanía directamente o que de algún modo fueran precursoras de ellas el estudio tiene habitualmente periódicamente reuniones de los países a través de sus coordinadores nacionales a través de los cuales ellos pueden manifestar los énfasis que quieren que tengan estos ciclos de estudio entonces recogiendo todos esos criterios llegamos a una primera selección de habilidades que ya les les contaré el proceso para hacer esta focalización fue primero hacer una revisión de la literatura de los estudios previos sobre habilidades socioemocionales también el análisis curricular y ver en qué coincidían los países en sus currículos al intencionar estas habilidades luego socializamos la propuesta de habilidades a ser evaluadas con los países se incorporaron sus observaciones y sugerencias a este marco y finalmente se determinaron los constructos que le llamamos nosotros desde el punto de vista de la evaluación que serían abordados en los cuestionarios a los chicos bueno entonces las las grandes dimensiones o ámbitos que en los que se decidió focalizar el estudio tenía uno una dimensión de relaciones interpersonales relaciones con el otro y también una de relación consigo mismo y las habilidades específicas seleccionadas ahí ustedes van a ver como parentesco en lo que aquí vamos a definir con varios de los marcos que se han presentado esta mañana y entonces la primera subdimensión decimos de la relación con otros que se intentó explorar es la empatía que se entiende como la capacidad de ponerse en el lugar del otro es decir ponerse los zapatos dicen algunos de otros y integrando en este ponerse en el lugar de otro tanto la dimensión cognitiva como la emocional es decir poder imaginar ponerse en el lugar del otro tanto en cómo piensa el otro cuáles son sus visiones o opiniones y empatizar con ellas cognitivamente como también emocionalmente es decir ponerse en el lugar de cómo se siente el otro y también se buscó incluir una dimensión de acción es decir la disposición para actuar conforme a esta empatía reconociendo la situación y la perspectiva de otro otra subdimensión de esta relación interpersonal que se buscó explorar es la valoración o apertura de la diversidad que entendemos como la aceptación apertura y disposición positiva a vincularse con personas distintas ya sea dentro del grupo de referencia es decir por ejemplo quienes no son mis amigos que los conozco pero tener la disposición y la apertura para relacionarse con ellos como también la apertura a vincularse con quienes no pertenecen al grupo más cercano o que presentan ciertas diferencias con el propio grupo en lo que en la gran dimensión de manejo o de relación consigo mismo se focalizó se buscó focalizar el estudio en la autorregulación y entendía esta como la capacidad de regular de manera exitosa las propias emociones pero también los propios pensamientos y las conductas en pro de una meta o de logros que pueden ser en este caso académicos o personales considera esto la habilidad de plantearse objetivos o metas y trabajar sistemáticamente en función de ello y esta habilidad también presenta una dimensión de orientación a la tarea pero implica necesariamente también una dimensión de manejo de las propias emociones el control de las propias emociones este fue entonces el marco con que se elaboraron los cuestionarios en su versión piloto y que como vamos a ver a continuación en un estudio de esta envergadura sigue una serie de procesos porque no nos detenemos a imaginar cómo puede ser la mejor manera de preguntarle y presentarle esta indagación a los chicos para que ellos respondan un cuestionario sino que se testea y siendo este un estudio internacional también hay que considerar aspectos de adaptación lingüística y de traducción entonces a grandes rasgos después de establecer esta selección y marco general para elaborar los instrumentos en el 2017 se elaboraron los ítems luego el 2018 se pasó por el proceso de adaptación idiomática porque a pesar de que la gran mayoría de los países de la región habla español no es el mismo español para todos no es el mismo castellano para todos y hay palabras especialmente en este ámbito que pueden tener connotaciones un poco distintas para los chicos y eso requiere adaptar los cuestionarios conservando que sean equivalentes las preguntas luego de aplicar la prueba piloto se analizó el comportamiento de los ítems mediante un análisis psicométrico de esto habiendo seleccionado entonces los ítems que pasaban a la aplicación del estudio principal del 2019 que ya se hizo en todos los países luego de esto nuevamente se volvió a hacer un análisis de comportamiento de los cuestionarios a fines del 2020 y ahora en 2021 para finalmente llegar al análisis y reporte internacional de los resultados que será el último trimestre de este año entonces dejo ustedes con ustedes a Jorge Nancy que va a presentar desde la siguiente lámina Lorena quedó al menos para mí está congelada en la misma lámina conceptual no sé si ¿en serio? el resto está viendo sí yo estoy viendo sí lo mismo que tú Jorge no no está avanzando tal vez lo tienes que des o sea tienes que volver a abrirlo yo sospecho porque a veces se congela ¿avanzó ahí? no nada yo te sugiero que lo déjelo compartir y vuelvas a compartirlo sí ok aprovecho esta interrupción para comentarles colegas que tenemos a más de 600 personas conectadas y de más de 14 países de la región lo que sin duda es un número bastante importante y que nos permite los grandes intercambios que hemos estado viendo en el perdón en el chat de Zoom y de YouTube lo mismo voy a voy a sacar YouTube sí sigue compartiendo pero lo voy a detener y ahora te voy a pedir si lo puedes hacer de nuevo porque lo hice yo desde acá ok comparte de nuevo ahí está ahí está ahí sí perfecto ahora sí estamos viendo la bueno entonces en honor al tiempo yo solamente voy a también agradecer la invitación a participar de este evento que me parece a mí este webinar que es muy significativo bueno vemos la participación amplísima que está teniendo y la relevancia que está ganando en distintas regiones del mundo esta materia este tema que nos ha permitido enriquecer y ampliar claramente la mirada sobre lo que ocurre en el proceso educativo que no solamente tiene que ver con dimensiones tradicionales de carácter cognitivo así que es una muy buena noticia digamos que esto esté ocurriendo en estos tiempos en el mundo bueno sobre la parte voy a dar cuenta de alguna de la parte más práctica de lo que ha ocurrido con esta exploración como dijo Lorena esta este estudio decidió incorporar algunas escalas no era posible por razones de tiempo disponible de los niños considerar ser ambicioso y poder incluir muchas y por eso que son las tres que mencionó Lorena y quiero contar entonces qué es lo que nos pasó en el pilotaje probamos estas mismas escalas con niños de tercero y de sexto grado sin embargo constatamos justamente que los niños de tercero que ya para ellos la carga lectora de la de general del estudio es un tema las tasas de omisión que tuvimos en estas preguntas fueron sensiblemente más altas y por otro lado había bastante variabilidad en la tasa de respuesta entre países entonces luego del pilotaje la decisión que se tomó fue concentrar la medición de estos aspectos por ahora solamente en sexto grado naturalmente los resultados del pilotaje siguen siendo un punto de referencia para posibles desarrollos posteriores lo segundo desde el punto de vista también analítico y ahora basado en el estudio principal es que lo que importa no es solamente que estas escalas funcionen bien en el sentido tradicional del término es decir que psicométricamente presenten un desempeño adecuado es decir por ejemplo que tengan una suficiente confiabilidad que cada una de las preguntas contribuya a un mismo puntaje a un puntaje común sino que en particular que sean capaces de ser comparables entre todos los países participantes y hay que decir que este es un desafío mayor en todos los estudios internacionales en general la gente asume que porque uno está midiendo lo mismo necesariamente uno puede interpretar de la misma manera el puntaje en distintos países pero eso no es así y hay varios ejemplos internacionales que muestran que eso no ocurre entonces en este caso un poco importante del estudio no voy a mostrar por supuesto la parte técnica de eso pero que se denomina el estudio de la invarianza métrica demostró que las tres escalas de las que voy a hablar tienen esa propiedad es decir podemos hacer comparaciones si es que fuera necesario o podemos por lo menos interpretar de la misma manera entre distintos países estas escalas entonces te pido la siguiente Lorena entonces los tres conceptos yo voy a aludir a ellos de una manera relativamente rápida porque ya la parte conceptual más o menos fue abordada por Lorena solo que ahora voy a referirme al concepto tal como quedó el concepto que vamos a hablar en autorregulación escolar la siguiente Lorena tiene que como dice ahí tiene que ver con la capacidad para regular de manera efectiva emociones pensamientos y comportamientos en el contexto de aprendizaje esto es situado en el ámbito escolar de hecho justamente la pregunta es con la cual parten estos ítems es ¿qué tan frecuentemente sucede lo siguiente cuando estás en la escuela? ya les voy a mostrar qué tipo de cosas son las que les preguntamos y en el segundo en el segundo párrafo de esto dice un mayor puntaje en esta escala indica una mayor frecuencia que los estudiantes con mayor frecuencia siguen normas de comportamiento en clase realizan las actividades previstas en la clase priorizan sus estudios entre otros y fíjense ahora los ítems que tenemos en esta escala sigo las normas y reglas de la clase pido ayuda al profesor cuando no entiendo lo que hay que hacer sigo las reglas de la clase aunque el profesor no me esté mirando sigo trabajando en clases aunque mis compañeros estén haciendo desorden o sea fíjense ahí es la capacidad de tener autonomía para regularse aún si el resto de mis compañeros está haciendo otra cosa o si mi profesor no me está controlando antes de entregar una tarea o examen lo reviso bien antes de ponerme a jugar termino de estudiar o sea son todas manifestaciones de esto que llamamos en general una capacidad autorregulatoria y esta escala como digo funcionó bien y estos son los 10 ítems que quedaron como para la entrega de resultados que se hará en pocos meses más adelante la siguiente escala bueno en la dimensión ahora interpersonal y social ¿no es cierto? tenemos un concepto que es clave que toda la investigación psicológica dice que es central para fortalecer y fomentar buenas relaciones interpersonales en niños y en adultos y que tiene este carácter que combina a pesar de que suena como una dimensión de carácter más muchas veces la gente piensa emocional y no cognitiva eso no es cierto en la empatía la empatía incluye una capacidad para tomar perspectiva de otros por decir tener una concepción de que a otros les está pasando algo que es distinto de lo que me está pasando por supuesto a mí entonces aquí se demuestra que los estudiantes son capaces de tomar perspectiva que pueden entender lo que a otros les está pasando incluso también sintonizarse con las emociones de otros y tomar acción sobre eso y fíjense ítems como los que aquí voy a mostrar cuando alguien se enoja conmigo trato de imaginar qué está pensando o sintiendo eso es lo que demuestra la toma de perspectiva o el tercero cuando un compañero que no es mi amigo está triste trato de animarlo tomar acción sobre el sentimiento que están mostrando otro el último me pone triste cuando un compañero no tiene nadie con quien jugar es decir sintonía emocional todas estas son manifestaciones características de la empatía y están reflejados en estos siete ítems pasemos a la tercera y última dimensión que también está en la esfera social es algo que ha ganado mucha importancia de nuevo internacionalmente porque conforme digamos estamos teniendo cada vez mayor intercambio las aulas se están haciendo más diversas por distintas razones por procesos migratorios al interior de los países por políticas que promueven la integración social en los países o incluso por la migración internacional tenemos entonces experiencias de mucha diversidad que están llegando al aula entonces la pregunta es qué tan bien dispuestos están los estudiantes frente a esto y frente a eso entonces nosotros estamos buscando saber en qué medida los estudiantes tienen una apertura esa diversidad que sería el grado en que los estudiantes perciben que pueden aceptar tolerar y establecer vínculos con personas que son distintos a ellos originalmente teníamos esto manifestado tanto en una dimensión interpersonal es decir con otros niños en la misma aula y lo que observamos que la escala que funciona mejor o los ítems que mejor funcionaron son aquellos que apuntan a la diversidad en una dimensión más bien intergrupal como les voy a mostrar a continuación aquí la pregunta era cuánto te agradaría o desagradaría que sucediera lo siguiente por ejemplo si a tu curso llegaron estudiantes que vienen de otro país cómo te sentirías si aquí la escala va a ir desde me desagradaría mucho hasta me agradaría mucho o si vienen de otra región del país si son estudiantes de un color de piel distinto del tuyo si son estudiantes que tienen una discapacidad y ahí se les da ejemplos si a tu grupo llegaran estudiantes de una religión diferente de la tuya o si hubiera estudiantes de distintas etnias o pueblos originarios todas estas son manifestaciones integrupales que están ocurriendo en las aulas en nuestra región y la pregunta era cómo se sentirían y quedó expresada de la manera que yo mencioné la siguiente Lorena bueno como decía con esta presentación lo que estoy anticipando es en qué van a consistir las escalas que en pocos meses más van a ser informadas por UNESCO cuando se reporten los resultados de este estudio ERSE regional que hemos aprendido en lo que no se refiere todavía a los resultados mismos sino que a la experiencia de haber desarrollado esto que en el marco de una evaluación estandarizada a gran escala es posible medir habilidades socioemocionales a través de un cuestionario de autorreporte todos sabemos que el autorreporte tiene limitaciones nadie pretende decir que es la única perspectiva para hacerlo pero en un contexto de una gran escala es difícil encontrar mejores soluciones que esta para poder tener evidencia acerca de este importante tema sabemos que el menú de habilidades posibles es vasto y lo hemos visto en las presentaciones muy interesantes que hemos escuchado esta mañana por lo tanto se requiere una reflexión para escoger aquellas que serían de mayor interés en cada caso en esta para los fines de ERSE los criterios fueron privilegiar aquellas que hagan sentido desde los marcos curriculares y normativos que existen en los distintos países hay una clara tendencia en los países a ir incorporando en sus marcos curriculares afirmaciones o expectativas o indicaciones claras respecto de qué es lo que interesa en la dimensión socioemocional con respecto a los aprendizajes que estén ocurriendo en los estudiantes porque son habilidades que evidentemente se juegan también en la escuela tenemos que privilegiar habilidades que sean fácilmente interpretables y que además puedan ser medidas a través de enunciados verbales simples frente a los cuales luego los estudiantes pueden compararse y hacer un juicio respecto de sí mismos todo esto muestra hasta el momento la evidencia que tenemos es favorable a que esto es posible este estudio digamos es importante tener en cuenta que el niño pequeño requiere haber consolidado competencias lectoras alcanzar un cierto grado de atracción e introspección para estar en condiciones de juzgar afirmaciones verbales autorreferidas esto no es fácil en los niños más pequeños y de hecho en nuestro estudio se tomó la opción de seguir perseverar en esta línea con estudiantes de sexto y no los de tercero no quiere decir que no se pueda abordar con los niños de tercero pero es un desafío un poco más grande por las limitaciones que tienen todavía ellos en términos de su proceso de desarrollo cognitivo y emocional dado que se trata de habilidades en las que confluyen muy distintos factores hay que tener bastante cautela en la interpretación de los resultados que se van a publicar como en comillas resultado quiere decir educacional en el sentido que haya sido producido por la escuela esta mañana también hemos escuchado que todavía las escuelas no están haciendo tanto en esta materia porque estamos todavía en una etapa inicial de declaraciones en los marcos curriculares de manera que esto tendríamos que nosotros tenerlo en consideración al momento de constatar e interpretar los resultados porque probablemente todavía no se note mucho el efecto de las escuelas en esto y todos aspiramos que la escuela sea un espacio donde más activamente se fomente esto y la última consideración dado que Lorena y yo somos psicólogos creo que es una preocupación que todos tenemos es que a pesar de que el origen de varias estabilidades viene de marcos de carácter psicológico hay que tener mucho cuidado en tratar de evitar tanto en la forma en que se conceptualizan como especialmente en la manera en que se comunican que se le pueda dar una cierta connotación clínica que pudiera eventualmente incluso arriesgar a una cierta estigmatización de orden patológico cuando se habla de algunos de estos conceptos entonces es muy importante mirarlo auténticamente como habilidades que son desarrolladas en contextos naturales en la experiencia humana y cuyas variaciones son todas ellas normales de manera de evitar cualquier intento de psicologizar excesivamente este ámbito y con eso entonces doy por concluir la presentación muchas gracias muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias Lorena por algunas consideraciones algunas de carácter evaluativo pero otras también más generales sobre cómo interpretar los datos así que muy agradecidos veo en el chat además algunas intervenciones también agradeciendo eso y algunas preguntas más específicas así que espero que las tengan en consideración para la sección de preguntas y respuestas o si quieren derechamente comentarlas ahí en el chat si están disponibles ya para pasar a la tercera sección perdón de este seminario web quisiera presentar a tres panelistas que nos van a contar sobre algunas iniciativas exitosas y probablemente harto tienen que decir respecto a cómo pasar desde consideraciones conceptuales más abstractas si se quieren o más generales a algunas características que hacen que efectivamente estos programas puedan ser exitosos en la práctica nos acompaña en esta sección Ángela Bello de Forja Chile ella es profesora de español de la Universidad de Concepción magíster en psicología educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile alumna del programa Enseña Chile y becaria de la beca Mustakis Aporte País a través de la cual realiza una pasantía en el programa público de aprendizaje socioemocional Construyete de Penún México actualmente es directora de Forja Chile organización con más de 12 años de experiencia en el tema que nos convaca el día de hoy también nos acompaña José Fernando Mejía de Aulas en Paz en Colombia el psicólogo de la Universidad de los Andes en Colombia con maestría en Educación Política Educativa Internacional de la Universidad de Harvard ha sido consultor internacional en temas de educación para la ciudadanía mundial y aprendizaje socioemocional para entidades como el Banco Mundial el BID la OEA UNESCO y el ICFES perdón actualmente dirige el programa de Aulas en Paz y es el presidente del comité directivo Educapaz y finalmente pero no menos importante nos acompaña Isabela Mate de Planea Argentina ella es profesora y licenciada en pedagogía egresó de la Universidad Nacional de Tucumán y actualmente se desempeña como secretaria de Estado de Gestión Educativa en el Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán integró además el equipo de investigación y planeamiento de la Dirección de Educación Superior y Artística y coordinó e implementó el programa nacional Nuestra Escuela en la provincia de Tucumán además ejerció como directora de la Dirección de Asistencia Técnica y Pedagógica estimadas y estimado panelista las instrucciones siguen siendo la misma lamento seguir insistiendo con la idea de que me voy a aparecer eventualmente en sus pantallas lamento la interrupción pero es lo menos de interrupciones posibles que quisiera hacer para poder contarnos un poquito sobre el espíritu de esta sección nos acompaña también Carlos así que adelante Carlos tú tienes la palabra te pusiste en mute recién ahora sí Paula muchas gracias tenemos el privilegio de contar con estos tres panelistas de señalar como recién lo decía Jorge Manzi nuestro socio implementador del MIDE este es un tema emergente hoy día en los colegios en los centros educativos se ha tratado de priorizar hay buena experiencia por el SAT hay experiencia en Chile Soyastore Casimiento en Colombia en Centroamérica en Argentina Casimiento pero aquí tenemos tres muy buenas experiencias y como tú lo decía en el primer en el primer bloque hay muchos marcos quisimos aportar de qué es lo que estamos viendo desde el ERSE cuál es la contribución también de instituciones como UNICEF en este entendimiento mayor para aportar un marco regional y por otro lado cómo pasamos ahora desde desde estos marcos a la implementación el tremendo desafío de apoyar a las y los maestros para que esto se transforme en realidad y también para recoger información a propósito de la presentación anterior para que las prácticas las conversaciones de en las salas de clase puedan direccionar esta habilidad sin más yo quisiera ahora agradecer a los tres panelistas y que en su tiempo nos puedan contar de su implementación nos pueden contar también de qué información recogen y le insisto para que esto que hoy día hablamos que ustedes trabajan que el sistema objetivo está haciendo esfuerzo finalmente esto se transforma en mayores oportunidades de bienestar y aprendizaje para los estudiantes por favor dejamos en el tiempo ahora a Ángela Augusto Ángela bienvenida hola Carlos buenos días a todos a todas quería decir primero que si hay algo que podemos celebrar en este último año y medio cierto que nos ha tocado difícil a todos sobre todo a nuestros niños niñas y adolescentes es que el aprendizaje socioemocional el tema se ha tomado todas las conversaciones y sobre todo las conversaciones de la educación transformadora que queremos y que se merecen también nuestros estudiantes nuestros y nuestras estudiantes así que agradezco también mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que hemos venido haciendo como organización durante estos casi 13 años y bueno para partir quiero partir compartiéndoles pantalla porque les tengo una pregunta así es que les voy a pedir que estén atentos al chat atentas y atentas al chat porque ahí sí quiero partir haciéndoles una pregunta y me gustaría saber que recuerden que imaginen cómo despertaron hoy día en la mañana cómo fue su inicio de mañana cuando sonó el despertador o despertaron solos porque les pega el solcito en la mañana cómo fue ese despertar entre que se levantaron se fueron a la ducha y que me pudieran contar y lo pudiéramos compartir en el chat con la ayuda de este medidor emocional del programa Ruler de la Universidad de Yale con qué energía y con qué sensación entonces ustedes podrían describir ese momento de la mañana si llegaron con una energía alta pero más bien con una sensación desagradable entonces que pudiera quizá identificarse en el cuadrante rojo pueden escribir que el día partí en rojo partí en rojo porque no dormí bien porque quizá metieron mucho boche los vecinos estaba preocupado por algo sabía que me tenía que levantar temprano o más bien con una sensación baja de energía y desagradable pues bueno estamos cansados mitad de año si un año quizás complejo nos pueden ir compartiendo ahí o bien quizá a lo mejor como yo yo hoy día partí con una sensación bastante agradable tenía harto entusiasmo por obviamente estar acá con todos ustedes y con alta energía entonces desperté bien entusiasta y de todas maneras igual quise bajar un poquito más para estar tranquila y poder compartir y poder captar todos los aprendizajes que pudiéramos hoy día intercambiar entonces feliz se me van contando y yo les voy leyendo a ver cómo va me dicen acá azul bueno gran amarillo y con harta una sensación agradable harto amarillo parece con altas expectativas harto amarillo al parecer claro había entusiasmo quizás en despertarse hoy día y partir con este con esta experiencia pero también veo que hay algunos que se identifican con el color azul cierto que nos habla de una sensación más bien quizás desagradable con una energía más baja estamos cansados cansados agotados ha sido un año y medio bastante complejo para todas y todos y ahora les voy a hacer la misma pregunta pero del momento presente y me gustaría saber ahora en este momento cómo están en la escala de Chayano todos conocemos Chayano ¿no? creo que lo conocemos cómo están en esta escala de Chayano y si pudiéramos identificarnos con el Chayano de ahora después de esta casi hora y media de estar juntos después de haber tomado desayuno de haber iniciado de una manera como me compartieron anteriormente este día yo me siento hoy día entre seis estoy bien contenta además de saber todas estas investigaciones a nivel latinoamericano que están promoviendo la evaluación de habilidades emocionales cómo se está construyendo además un marco entonces esto me parece fantástico y aquí a ver hay hartos siete así como impecables estamos bien estamos atentos también hay algunos que están ahí en el cuatro cierto atentos quizá observando qué está pasando y va cambiando va cambiando y va variando porque bueno las emociones los estados emocionales van variando cierto a lo largo del día a lo largo de un mismo periodo bien breve de tiempo y lo importante es que podamos ser conscientes de cómo nos sentimos qué estamos pensando qué nos genera a nivel corporal y poder identificar qué es lo que lo causa y de esa manera poder intencionar o evitar también ciertas acciones que quizás nos llevan a emociones más bien displacenteras y quizás si me levanté con un poquito azul a lo mejor voy a tener que pensar qué me puede permitir dormir mejor cómo puedo levantar con quizás un ánimo que me ayude a poder orientarme a la tarea a mi objetivo a mi familia a mi comunidad etcétera y quería partir con este pequeño muy simple ejercicio de conciencia emocional de autoconciencia cierto y que también nos puede permitir pasar al nivel o a la otra etapa de la dimensión personal que es la autorregulación porque cuando somos conscientes de cómo nos sentimos qué pensamos qué estamos sintiendo sabemos entonces qué logatilla e incluso qué actitudes qué acciones constructivas o destructivas pueden generar estos estados emocionales podemos entonces tomar decisiones que nos permitan actuar de distinta manera y con una manera muy simple podemos despertar en el día y hacernos estas preguntas detenernos podemos compartir estas preguntas simples yo acá quise traerles además la escala de Chayán porque nos reímos mucho con esta escala de Chayán cuando trabajamos con apoderados sobre todo cuidadores y entonces además nos intenciona nos gatilla la alegría el disfrute nos conecta además porque es bien famoso y es bien popular Chayán además al menos acá en Chile con el grupo de apoderados y cuidadores con quienes también trabajamos bueno les cuento yo trabajo ya hace un buen par de años en Forca Chile nosotros somos una organización que trabaja con la convicción de que todos los niños las niñas y jóvenes pueden desarrollar tienen ciertas habilidades socioemocionales y nosotros tenemos que hacernos cargo de potenciarlas fortalecerlas porque sabemos que el desarrollo de estas habilidades va a permitir la transformación positiva de sus vidas y sus entornos y con esta convicción hemos adoptado un marco porque bueno como lo comentaron anteriormente hay muchos marcos de habilidad de competencias socioemocionales entonces nosotros hemos tomado una decisión y nuestras decisiones podrían identificar un marco que nos permita acompañar a la escuela a promover experiencias dentro de la escuela que faciliten el desarrollo de competencias más específicas vinculadas a la dimensión personal ¿cierto? a la dimensión social y a la dimensión de la toma de decisiones que creo que en el marco actual están vinculando a las habilidades cognitivas ¿cierto? y sabiendo lo relevante que es el aprendizaje socioemocional y el desarrollo de habilidades específicas vinculadas a todas estas dimensiones y que además es clave que la misma comunidad con la que trabajamos pueda identificar y valorar cuáles son las más relevantes para su proyecto educativo relevando también siempre la voz de los niños y la niña y los adolescentes visibilizando su derecho también a la decisión de la educación que les permite liderar sus propios proyectos de vida sabemos que este trabajo tiene que ser transversal y tiene que drenar más allá de la sala de clase como dice Gabriela Mistral ¿cierto? enseñar siempre más allá del patio de la calle y más allá de la sala de clase por eso entonces nuestro trabajo de promover estas experiencias de aprendizaje socioemocional que les voy a contar en breve de qué se trata está orientado a trabajar con toda la comunidad escolar entonces buscamos que experiencias fácilmente replicables que se transformen de manera orgánica en cómo nos vinculamos con otro y cómo nos vinculamos con nosotros mismos se puedan trabajar a través del currículum en la sala de clase a través de macromomento micromomento en distintas interacciones dentro de la escuela sobre todo ahora y sobre todo en este último año ahora trabajando también con apoderados apoderadas y cuidadores y poder incorporar acciones coherentes a lo que se está trabajando en la sala de clase y en la escuela en las interacciones que tienen padres madres y cuidadores con los niños las niñas y adolescentes de manera que por supuesto esto permite ya una forma de convivir en la sociedad y que la comunidad comprenda cómo a través del desarrollo de estas habilidades personales sociales y de la toma de decisiones nos permite comprometernos con un proyecto de vida personal y ese proyecto de vida por supuesto que también tiene consecuencias y tiene una implicancia relevante en cómo yo me vinculo y me involucro con mi comunidad tengo una responsabilidad también y creo que eso es súper importante pues cuando escuchaba también como Jorge y Lorena hablaban respecto a la elaboración de estos constructos y levantaban el tema de la empatía lo importante también que esta empatía esté al servicio de otros y que entonces yo actúe no solamente por mi propio desarrollo personal sino que también al servicio de la comunidad a la que pertenezco y para esto nosotros como Forja Chile en estos casi 13 años hemos definido una apuesta porque siempre la pregunta que nos hacen en las escuelas es bueno pero cómo cómo se habla de esto que es tan etéreo de la conciencia emocional de la regulación de las tres emociones del empatizar de la aceptación incondicional que es uno de los criterios fundamentales con los que hemos estado trabajando en estos años y desde la misma experiencia por supuesto también estoy intervenido por psicólogos como Dewey y Cole que ponen al servicio el aprendizaje experiencial nosotros hemos definido una apuesta de aprendizaje que tiene momentos relevantes una metodología tal cual como un profesor puede planificar su clase de matemática tal como el profesor planifica su clase de filosofía podemos planificar de manera simple una sesión explícita para poder fortalecer y potenciar habilidades socioemocionales y yo quiero compartirle esto y luego contarle qué es lo que sucede cuando desarrollamos esta apuesta ya sea a nivel de aula con apoderado en el patio porque esto se puede trabajar de manera experiencial cara a cara tanto como virtual y con todos los miembros y participantes de una comunidad escolar para nosotros siempre es importante que antes de ir al trabajo específico de la emoción a trabajar o de la competencia específica a fortalecer promovamos un clima de confianza un espacio seguro pues trabajar habilidades socioemocionales requiere poder tener esta confianza que nos permita hablar desde nuestra trayectoria de vida desde nuestra experiencia porque para poder trabajar estas habilidades tenemos que sumergirnos en la habilidad y eso significa siempre acudir a nuestra experiencia de vida y eso requiere sin duda abrir cada sesión generando un vínculo genuino que nos permita soltarlos alivianar el ambiente cierto y empezar a conocer a establecer estas redes de confianza entre las personas que participan en una comunidad y siempre también para poder aumentar la granularidad que es fundamental en el desarrollo socioemocional poder saber qué habilidad estoy trabajando cuál es el nombre de esta emoción vamos a definir de manera breve la emoción o competencia de trabajar de alguna manera para apoyar los procesos metacognitivos de cada uno y una de las participantes que viven la experiencia con Forja Chile donde está la clave de nuestra apuesta de trabajo es la experiencia nosotros apostamos entonces a que hay que sumergirse de que el aprendizaje socioemocional debe realizarse por inmersión yo debo poder vivir la alegría debo poder experimentar la frustración debo poder reconocer cómo me involucro con otros involucrándome con otros en algún desafío para poder luego tomar perspectiva entonces también trabajar otra habilidad tomar perspectiva que me permita mirar cómo es que yo entonces actúo o emociono la emoción o vivo la competencia para luego poder conectar que es fundamental pues si bien los desafíos pueden ser personales o la experiencia en la que nosotros invitamos a nuestros y nuestras participantes puede ser personal tanto como colectivo vemos que lo fundamental está en el aprendizaje social que se genera al reflexionar respecto a cómo es mi conducta cómo yo vivo experimento cierta competencia pues aprendo comunicando con los otros pero también escuchando los demás entonces la conexión el trabajo por familias como nosotros le denominamos es fundamental una vez que vivimos esta experiencia nos reunimos en grupos pequeños a trabajar en familias buscando resignificar además el concepto de familia pues mayoritariamente nosotros trabajamos con estudiantes que viven en escuelas que están insertas dentro de contextos vulnerables por lo mismo también buscamos resignificar estos vínculos de apego pues sabemos que también la escuela es un espacio seguro que puede recomponer este tejido y puede reparar también ciertos daños que se pueden generar en otros ambientes fuera de la escuela y para terminar nuestra apuesta metodológica en cada sesión en cada encuentro de duración tiene que llevarnos a comprometernos con una acción una vez que yo ya me siento vinculada a mi comunidad siento la confianza para poder compartir cómo es que yo me gestiono personalmente cómo me involucro con otras personas cuánto me he comprometido con mi comunidad cuánto aprendo de lo que mi compañero o compañera también trae esta experiencia lo que vamos a buscar es poder comprometernos a una acción ya sea intencionando formas de convivir con otros de relacionarme conmigo mismo de relacionarme con otros cómo hacer cambios también en la conducta que es importante un aprendizaje debe permitir eso debe permitir hacer un quiebre bueno me voy a comprometer entonces a algo y eso después les vamos a ir haciendo un seguimiento para ver qué va sucediendo porque sabemos que esto además es un proceso bien de espiral ¿ya? y ahora en breve les quiero contar qué sucede o qué va a suceder cuando nosotros ponemos esta experiencia lo que va a suceder es que vamos a intencionar un encuentro con nosotros mismos con otra y con otros como ya les dije nos vamos a sumergir en una experiencia colectiva de manera virtual acá yo les muestro este trabajo que hicimos con apoderados y apoderadas en las que por medio de un ejercicio experimentamos la frustración les dijimos a ver dibujemos X con tu mano hábil ahora dibújalo con tu mano menos hábil y de manera que pudieran experimentar cómo ellos viven realizar algo más complejo cómo emociona la frustración que también nos llevara a empatizar con nuestros niños niñas y adolescentes y los procesos educativos que estaban experimentando ahora con la pandemia y con todo lo que sabemos que ha sucedido ¿ya? ¿Qué más sucede? y esto es súper relevante al trabajar de esta manera que nosotros proponemos podemos descubrir y podemos develar este velo de vallas como diríamos identificando que todos tenemos recursos personales y estos recursos personales los estamos identificando a partir de nuestra propia experiencia no vamos a ir a un libro a buscar qué es la habilidad socioemocional o nos vamos a referir solamente a grandes ejemplos de superación sino que desde tu propia experiencia de vida desde la experiencia de vida de tus compañeros de tus referentes cercanos que pueden ser tus familiares ¿cierto? otros amigos vamos a descubrir estos recursos personales nombrando nominando cómo se llama esto cómo se llama esta fortaleza cómo se llama esta cualidad cuáles son mis áreas de crecimiento también para permitirme seguir avanzando en mi desarrollo personal y además voy a descubrir y voy a amplificar este lenguaje socioemocional por medio de la experiencia de mis compañeros y esto nos lleva a algo maravilloso que nosotros nos relevamos de manera constante en cada una de nuestras experiencias y es que a partir de nuestra puesta de trabajo experiencial relevando la fortaleza relevando la experiencia de las personas que conviven en una misma comunidad escolar y más allá es que visibilizamos la importancia de la sabiduría agropal en cada una de las comunidades donde nosotros trabajamos donde se valoran ciertas competencias socioemocionales por lo tanto también hay ciertos valores que esa comunidad tiene y ciertos propósitos con los que trabajan para seguir promoviendo esos valores se va a relevar esta sabiduría agropal este conocimiento esto por supuesto va a generar una sensación de autoconfianza de autoficacia en las personas que conviven en esta comunidad y vamos a relevar entonces cuánto esta comunidad es la primera línea de contención ya que estamos hablando de bienestar como entre nosotros y con los recursos que tendremos que descubrimos o que ahora ya subrayamos cierto destacamos porque lo hemos estado develando vamos a acompañarnos y nosotros hemos descubierto que es esta sabiduría grupal este conocimiento que luego después se puede ver cierto en estos resultados de las evaluaciones de habilidades socioemocionales cuánto de perseverancia hay en las comunidades donde nosotros trabajamos cuánto de empatía es cosa de ver cierto como en los contextos más vulnerables se construyen ollas comunes ante una situación de crisis son las mujeres las que buscan asociarse recomponiendo el tejido social y bueno de ahí también podemos aprender desde ese mismo ejemplo también podemos aprender y eso también repara qué les quiero decir ideas claves de nuestra apuesta es que por supuesto que es fundamental promover esta autoconciencia para fortalecer estas competencias socioemocionales pero también para develarlas develarlas por medio de la misma trayectoria de vida de las personas que conviven en la comunidad y de todas las personas porque si bien nuestro foco fundamental son los niños la niña y los adolescentes y nosotros como porca chile trabajamos al servicio de las y los estudiantes necesitamos trabajar con todas las personas que tengan algún tipo de vínculo formador y eso en realidad somos todos cierto todos tenemos un tipo de vínculo con los estudiantes en cualquier lugar en cualquier espacio más allá de la sala de clase esto nos va a llevar a fortalecer los vínculos entre la comunidad y como ya yo les decía a relevar el conocimiento socioemocional a partir de la experiencia que tiene esta comunidad y esto hablando desde el bienestar y de esta satisfacción personal y de la sociedad donde yo cierto vivo nos va a permitir reparar y esto es fundamental hablar de la reparación pues si bien nosotros como Forja Chile no hacemos terapia sino que nos enfocamos desde el aprendizaje si sabemos que el reconocer nuestras propias fortalezas sentirnos parte de una comunidad el poder ayudar a otro el trabajar la autocompasión el comprometerme en un propósito y una meta comunitaria va a permitir aumentar los niveles de satisfacción o de bienestar subjetivo para terminar me gustaría decirles dos cosas solo que se atrevan que muchas veces como docentes creemos que es complejo trabajar habilidades socioemocionales y esto implica atreverse atreverse haciendo el trabajo personal nosotros mismos también y nosotros siempre decimos lo importante que es ser expertos y expertas en nosotros mismos hacer nuestro propio trabajo personal formarnos por supuesto que la universidad que el estado cierto que la sociedad civil tiene una responsabilidad y vemos como esta responsabilidad se está llevando a cabo con lo que está haciendo UNESCO UNICEF MIUS cierto y que confíen también en sus niños niñas y adolescentes porque hay una sabiduría y un conocimiento tremendo que en el que nosotros como educadores y educadoras tenemos la responsabilidad y el deber de poder acompañar nosotros como Forja Chile cada vez que hacemos un taller queremos compartir una estrategia queremos compartir algo que te pueda llevar y te pueda acompañar luego para gestionarte o para poder compartir con tu comunidad con tu familia pero esta vez no quiero compartir yo la estrategia sino que quiero compartirle breve solamente un testimonio de María Paz que es una apoderada de Talagante y que en un taller en el que otra apoderada de esa misma comunidad muy africida llegó comentando además todas las dificultades que tenía para apoyar en temas de autoestima su hijo y María Paz sin conocerla le compartió un número de teléfono porque creamos una experiencia que permitió tener esta confianza y este vínculo para decir bueno somos nosotros la comunidad la que nos apoyamos y ella nos ha ayudado a difundir esta estrategia que espero también que ojalá les pueda servir para compartir con 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 otros apoderados que puedan compartir con su familia y con esto ya yo termino pero compartiéndole la herramienta muy básica y muy linda que nos enseñaron que es el 3 es a 1 cuando yo estoy un poco molesta porque mi hijo pasa muchas horas conectada a su juego de Playstation lo que hago es pensar en sus tres mayores cualidades y le explico yo te agradezco porque tú eres colaborador en la casa te agradezco lo amoroso que eres conmigo y lo preocupado que eres con tu hermano pero te invito a que pasen menos horas en el computador ni más horas conmigo con tu hermano con todos otros y créanme que eso a un niño le resuena le sorprende y es maravilloso poder hacer un clic en nuestros hijos herramienta muy el ADG con eso entonces agradecerle a ustedes y espero que sigamos compartiendo más experiencia muchas gracias gracias Angela no te preocupes muy valiosa también escuchar de las voces de quienes participan de estas instancias para continuar me gustaría darle el pase a José Fernando adelante José yo sé que estamos apretaditos de tiempo les pido un poquito más de disciplina yo sé que es difícil cuando hay tiempo muy acotado pero les agradezco muchísimo también la comprensión adelante José no te preocupes muchas gracias lo entiendo perfectamente voy a tratar de demorarme mucho menos de lo que tenía planeado tenemos muy poquito tiempo voy a hablarles del programa Aulas en Paz desde Colombia y para eso quiero darles un contexto general de lo que ha pasado en el país desde el 2003 no solamente porque el programa ha estado inscrito directamente en estas iniciativas de política pública sino porque nosotros hemos participado directamente en la elaboración de muchas de ellas en el 2003 Colombia formuló los estándares nacionales de competencia ciudadanas dirigido por un grupo de múltiples personas conformado por académicos docentes padres y madres de familia y la coordinación de este grupo estuvo en cabeza del profesor Enrique Chau de la Universidad de los Andes que es también el creador de Aulas en Paz yo participé en ese grupo y esto de alguna manera marcó el rumbo desde este año en el que Colombia comenzó a trabajar en el desarrollo de competencias socioemocionales desde un enfoque de formación ciudadana si se dan cuenta los estándares están divididos en grupos de pluralidad identidad y valoración de las diferencias convivencia y paz y participación y responsabilidad democrática y distinguen entre tipos de competencias las cognitivas las emocionales las comunicativas y las integradoras haciendo mención explícita a competencias que ahora llamamos socioemocionales como la regulación emocional la identificación de las emociones la empatía la comunicación asertiva las habilidades relacionadas con la construcción de relaciones armónicas y además la prueba estuvo los estándares estuvieron acompañados de elaboración de pruebas nacionales censales que se han implementado en múltiples ocasiones de hecho este año se va a implementar nuevamente la prueba censal de competencias ciudadanas y vamos a tener una prueba específica de competencias socioemocionales que desarrolla nuestro instituto de evaluación que es el ICPES hemos participado también en pruebas internacionales como ICS en el 2009 y en el 2016 el estudio internacional de cívica y ciudadanía y ahí participamos directamente en la elaboración del módulo latinoamericano con múltiples colegas de la región algunas de las preguntas que nosotros venimos desarrollando desde Colombia para medir agresión empatía se incluyeron en el módulo latinoamericano y más recientemente en la prueba de habilidades sociales emocionales de la OCDE y pues también en ERCE más recientemente también tenemos en Colombia la ley de convivencia escolar y la cátedra de paz la ley de convivencia escolar le dice a los colegios cómo manejar las múltiples aspectos que pueden atentar contra la convivencia escolar discriminando tipos de situaciones las situaciones tipo 1 que son conflictos mal manejados las situaciones tipo 2 que son intimidación escolar y las situaciones de tipo 3 que ya tienen que ver con conductas criminales lo importante aquí es ver cómo hay una coherencia y la ley de convivencia escolar le pide a los colegios que promuevan el desarrollo socioemocional de sus estudiantes no sólo para manejar estas situaciones sino para prevenirlas y promover a partir de la implementación de programas basados en el desarrollo de estas habilidades tenemos la cátedra de paz que en un país como Colombia en donde la educación está muy descentralizada tiene una malla de desempeños y unas secuencias didácticas que están al servicio de la comunidad y que cualquier persona puede encontrar haciendo la búsqueda por internet y que tiene un un poco de desarrollo socioemocional en la primaria y en este contexto nació Aulas en Paz en el 2005 justamente para cerrar la brecha entre la política y la realidad después de formular los estándares nacionales de competencias ciudadanas nos dimos cuenta de que los maestros y las comunidades educativas los recibían relativamente bien porque estos temas usualmente hacen parte de lo que los colegios y la escuela quiere lograr pero faltaban herramientas faltaban cómo faltaba cómo aterrizar esto por eso creamos lo diseñó el profesor Enrique Chávez de la Universidad de los Andes el programa multicomponente Aulas en Paz que busca prevenir la violencia a través del desarrollo de competencias socioemocionales competencias socioemocionales que la investigación muestra que pueden romper el ciclo de violencia lo que vimos es que en Colombia la violencia de contexto la violencia política la violencia comunitaria tiende a reproducirse en la escuela porque los niños no tienen las habilidades necesarias para romper este ciclo como la empatía las habilidades de comunicación de regulación emocional escogimos el manejo de conflictos y la prevención del bullying como ejes centrales del programa y lo que hicimos fue producir herramientas pedagógicas para el desarrollo de competencias muchas veces los programas llegan hasta la sensibilización o decirle a los profesores que tienen que hacer nosotros desarrollamos actividades de aula hay más de mil páginas de un currículo que le da a los docentes actividades concretas para desarrollar estas competencias con sus niños niñas y jóvenes y tenemos muchos personajes para los niños pequeños por ejemplo el más taquillero estuga la tortuga que es le da herramientas a los niños para regular sus emociones es una tortuguita que cuando tiene rabia se mete en su caparazón así y en su caparazón hace cosas para calmarse tenemos herramientas de comunicación asertiva herramientas para manejo de conflictos herramientas para actuar en situaciones de bullying y defender a las personas que están siendo víctimas de manera asertiva y lo que hacemos es formar y acompañar a los docentes para usar este material y parte de lo que aprendimos rápidamente es que los materiales implican una transformación un cambio pedagógico muy importante que hay que acompañar pero tiene que ver con lo que ya han mencionado varios de los panelistas si es una transformación personal nosotros no podemos trabajar con estudiantes en el desarrollo de competencias socioemocionales que nosotros mismos no tengamos es decir no podemos hablar con nuestros estudiantes de regulación emocional si lo que ellos ven en nosotros es que estamos todo el tiempo desregulados y actuamos impulsivamente y por eso la formación docente se ha centrado en el desarrollo de las competencias propias de los docentes en el desarrollo de sus competencias pedagógicas para usar el material y un aspecto también muy importante es la creación de ambientes de aprendizaje propicios para el desarrollo de estas competencias en donde el manejo del poder y el manejo de la disciplina es fundamental tenemos un enfoque de prevención primaria y secundaria con actividades para todos los niños y niñas y otras específicamente desarrolladas para aquellos que tienen mayores niveles de agresión un trabajo con familias que lo que pretende es alinear lo que pasa en la escuela con lo que ocurre con los padres madres y cuidadores y hay evaluaciones al menos tres evaluaciones rigurosas que muestran nuestro impacto en la reducción de agresión escolar en la promoción de estas competencias y en estos ya 17 años de existencia hemos trabajado en Colombia llegado a más de 500 escuelas y tenemos también un trabajo en México específicamente en Monterrey en Chile hemos estado en Valparaíso y trabajamos con el Banco Mundial y el Ministerio de Educación del Perú en el desarrollo del currículo nacional para este país que encuentran en la página del Banco Mundial se llama Paso a Paso y tiene actividades de transición hasta 11 para el desarrollo de estas habilidades muchas gracias creo que no me pasé del tiempo con ese nivel de disciplina José Fernando por supuesto que no te pasaste del tiempo está perfecto y te agradezco muchísimo la consideración también y ahora para finalizar pero por no menos importante y eso siempre lo digo porque lamentablemente los seminarios web se extienden y eso genera que por supuesto algunas personas queden al final de la sesión sin embargo Isabela Mate nos viene a hablar sobre Planea Argentina y una experiencia también profundamente relevante para poder compartir en la región así que adelante Isabel tienes el micrófono Bueno muy buenos días a todos a todas muchísimas gracias al equipo organizador por permitirme y dar la oportunidad de participar en este gran encuentro regional y al mismo tiempo poder compartir una experiencia que venimos realizando desde el Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán junto a una cooperación sostenida con UNICEF ¿no? No quiero empezar sin hacer referencia que efectivamente estamos trabajando y transitando en un contexto que es desafiante novedoso y a la vez inspirador donde el principal reto es generar propuestas políticas que busquen revertir situaciones de desigualdad y al mismo tiempo reinventar e imaginar las escuelas que hoy necesitan nuestros jóvenes y nuestros adolescentes no tal como los estudios que han planteado hace instante los adolescentes y los jóvenes han transitado este contexto este año y medio de maneras muy difíciles y sin embargo la escuela ha estado muy presente en nuestro país y creo que en toda la región los docentes han trabajado para estar cerca y acompañar y dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje y si quería contarles que Tucumán es una provincia del noroeste de Argentina y desde hace tres semanas tenemos todas las 1900 escuelas de la provincia todas las escuelas están con clases presenciales y en esta transformación de la escuela y que la pandemia también ha puesto como una condición necesaria repensarla reinventarla nosotros cuando iniciamos la gestión en el 2016 decidimos transformar la escuela secundaria con la intencionalidad de poder generar mayores oportunidades a los chicos y a las chicas para que no solo ingresen a la escuela sino también puedan permanecer y egresar y al mismo tiempo si nos preocupaba cuáles eran los saberes las capacidades significativas que los jóvenes se apropiaban en esta transitar por la escuela secundaria para poder comprender el mundo que les tocaba vivir por el mundo que les tocaba transitar sabíamos que era un desafío enorme que había que transformar modelos muy consolidados después de la secundaria en nuestra provincia y por ello nos sumamos a las iniciativas de UNICER que se venían realizando tanto a nivel nacional como a nivel internacional para nosotros para nuestra provincia UNICER ha sido un hallazgo muy importante para avanzar en estas propuestas innovadoras de la secundaria avanzamos con distintas líneas fue clave la formación para nuestros docentes el acompañamiento a los equipos directivos así como una cooperación sostenida en cada uno de los puntos decisivos que teníamos que implementar frente a un modelo innovador como es el modelo Planea el modelo Planea una nueva escuela para adolescentes esta propuesta de UNICEF así como todas las otras propuestas que acompañan este proyecto tienen como propósito principal el de mejorar las condiciones de aprendizaje de enseñanza y promover mejores condiciones de bienestar tanto para los estudiantes como para los profesores Planea pone en el centro de la intervención en el sentido de la intención de generar experiencias innovadoras al destinatario de la escuela a los y las adolescentes a quienes van a evitar la escuela la escuela secundaria su subjetividad le interesa puntualmente tener en cuenta las problemáticas particulares de los adolescentes sus preocupaciones singulares los múltiples intereses que atraviesan esta etapa de la vida pone en el centro de la agenda del trabajo continuando en las escuelas lo que tiene que ver con los problemas más sentidos de los adolescentes y los adolescentes en nuestra provincia puntualmente y en el país hay temas que son más que funcionan o forman parte del margen de las propuestas curriculares que tienen que ver con temas sobre la educación sexual integral sobre la educación en perspectiva de género la educación ambiental la apropiación crítica y creativa de las tecnologías de la información la comunicación los modos de participación ciudadana entre otros son temas que ocupan y preocupan a nuestros jóvenes y son las agendas que los jóvenes traen a la escuela y que tradicionalmente como decía hace instantes estos temas circulan por los márgenes de las propuestas curriculares o son poco abordados en las instituciones en las propuestas de planea junto a su metodología de trabajo estos temas eran centrales cruciales ocupaban gran parte del tiempo en el cual los chicos trabajaban hacia el interior de las aulas la nota distintiva de la propuesta de planea tiene que ver con que se enseñen en las aulas a partir del enfoque basado en problemas en proyectos proyectos que tienen como núcleo sustantivo problemas que son verdaderos desafíos cognitivos para los chicos los alumnos son protagonistas y desarrollan capacidades acordes al mundo contemporáneo la resolución de problemas la formulación de hipótesis la indagación el trabajo colaborativo la creatividad el lenguaje en diferentes soportes entre otras capacidades estas capacidades posicionan a los estudiantes en un rol activo promueven el desarrollo de habilidades socioemocionales para la vida entre las que se incluyen las habilidades cognitivas y sociales en los proyectos los interrogantes iniciales como decía hace instante hacían que los estudiantes y los docentes se impliquen en verdaderos desafíos que puedan codiseñar una propuesta de resolución las tareas y las consignas que se proponen encuentran estudiantes y docentes en verdaderas actividades de invención y de exploración frente a diferentes alternativas el contenido de una disciplina los conceptos las teorías pasan a ser herramientas necesarias pero no suficientes para poder construir estrategias de resolución en forma colaborativa poner en diálogo pensar en diferentes perspectivas hacer que se vuelva necesario encontrarse con otros y con otros diferentes y pueda evaluar frente a la resolución del problema las perspectivas y las diferencias que los distintos estudiantes traían para resolver una situación por supuesto por supuesto que en este enfoque del aprendizaje por proyectos se promueven competencias comunicativas creativas reflexivas críticas de cooperación y de fortalecimiento del lazo social y esto que se hace en el aula también se tiene que traducir a nivel institucional el trabajo por proyecto exige una coproducción creativa y encuentros sostenidos entre el colectivo de profesores y el equipo de gestión lo cual implicó por supuesto repensar los espacios y los tiempos para sostener este tipo de metodología recuerdo en este momento uno de los temas inquietantes que planteaban los proyectos que además están acompañados por un material editado y diseñado por un equipo de especialistas del MISER en matemática por ejemplo una pregunta que tenían que desanudar entre docentes y estudiantes era cómo sacar en matemática los artistas que tenemos dentro eran preguntas realmente que tenían que ver con pensar desde distintas perspectivas una situación la experiencia de Plania efectivamente evidenció que no es posible trabajar en la escuela si no hay una construcción colectiva y colaborativa entre los actores hoy es imposible pensar la escuela secundaria sino integramos saberes y aprendemos por proyectos las capacidades generales que se espera que adquieran los adolescentes que egresan de Plania se enmarcan en el desarrollo de habilidades transferibles en dimensiones tales como la cognitiva que tiene que ver con aprender a saber desarrollar a partir de la creatividad del pensamiento crítico lo instrumental aprender a ser incluye habilidades para la empleabilidad como la cooperación la negociación la toma de decisiones la individual aprender a ser habilidades personales y sociales como el manejo de sí mismo la resiliencia la comunicación la social que tiene que ver con producir y aprender a vivir juntos habilidades para una ciudadanía activa de respecto a la diversidad de empatía y de participación Plania propone entonces formar sujetos capaces de interrogar el mundo que les toca vivir posicionarse en él y construir en cooperación con otros frente a esto y para ser coherente con el proceso que los estudiantes realizan la evaluación tiene un carácter continuo y constituye un punto crucial en este proyecto es pensado desde una perspectiva integral continua formativa obviamente es parte constitutiva del proceso propio del aprendizaje se insiste mucho en los procesos de autoevaluación de metacognición así como evaluaciones grupales al trabajar los proyectos en cooperación también las evaluaciones son coherentes en este sentido y se busca generar retroalimentación con información relevante que posibilite progresivamente nuevos desarrollos para atender a las dificultades del proceso de aprendizaje de los estudiantes asimismo a nivel institucional la evaluación exige la integración de miradas diferentes y por eso se vuelve indispensable la construcción colectiva y esta es la función de un consejo de evaluación interdocente que funciona a nivel de la escuela por último también quiero destacar que en la experiencia de planea para abordar las cuestiones vinculadas a las condiciones de bienestar la escuela se entiende como un espacio vital en donde los adolescentes los jóvenes constituyen grupos y espacios de sociabilidad para revivir la comunidad y por supuesto actuar juntos guiados por el bien común los intercambios con otros son fundamentales hablan espacios reflexivos de conciencia de expresión propiciando un espacio para el desarrollo personal y grupal que estimula la autoreflexión quiero resaltar el valor formativo la importancia que tiene para nuestros chicos y nuestras chicas que tengan un rol protagónico en el proceso de aprendizaje durante toda la secundaria porque esa es la mejor forma de prepararlos para participar y enfrentar el mundo de hoy trabajando siempre en valores como la solidaridad la generosidad que es lo que hemos hecho muy bien también en una de las propuestas que se llama Yo me proyecto planean como decía hace instante tiene como protagonistas a los adolescentes a su biografía a sus intereses a sus proyectos de vida genera espacios de participación juvenil y lo que promueve es que la voz de los estudiantes sea una voz sentida y que tenga intervención en la cultura institucional todas las prácticas que alimentan el proyecto planea hacen sinergia para que los estudiantes se sientan motivados e implicados en la construcción de proyectos institucionales se promueve el bienestar subjetivo y también el bienestar integral de los adolescentes la transformación de la escuela secundaria en nuestra provincia se empezó con 16 escuelas y hoy hemos alcanzado a 80 escuelas tenemos mucha tarea por delante estamos seguros que vamos a poder cumplir con este desafío de transformar la educación secundaria porque contamos con la decisión política de nuestro ministro que es el doctor Juan Pablo Richmangel sin el cual no sería posible llevar adelante toda una serie de reformas necesarias para continuar ampliando esta experiencia muchísimas gracias muchísimas gracias Isabel te agradezco por esa intervención y les agradezco a las y los tres panelistas que nos acompañaran en esta última sección como ustedes verán porque todos tenemos relojes a esta altura estamos un poquito pasados del tiempo que habíamos designado para el seminario web pero no por eso queríamos no realizar al menos una pregunta a nuestras panelistas así que para poder hacerles esa única pregunta Carlos Enrique va a moderar esta sección adelante Carlos gracias Paula hay muchas 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 preguntas vamos a tratar de hacer un esfuerzo agradecemos a todos los que han estado participando en este primer módulo y desde esa mirada Lorena hay varias preguntas pero se trataron de responder pero nos queremos quedar con la pregunta si la habilidad socioemocional es que están en el ERCE 2019 que se van a entregar y pronto al finalizar vamos a decir las fechas son aplicables de poder trabajar en educación inicial en primaria y también en secundaria si tú brevemente Lorena nos puedes ayudar a responder esa pregunta super bueno muchas gracias me da un cierto sentimiento de culpa y empatizo con todos los demás panelistas por habernos como arrinconado hacia el final del seminario y me siento muy privilegiada de tener la única y difícil pregunta bueno las habilidades que fueron seleccionadas para ser evaluadas en el tercer como decía uno de los criterios que se consideró en esta selección fue que fueran habilidades que de algún modo los currículos con más o menor intensidad estuvieran intencionando a través de sus objetivos transversales o más presentes en algunas asignaturas en algunos casos como historia educación cívica y creo que a pesar de la complejidad hemos visto a través de las experiencias que se han compartido diversas estrategias para potenciar el desarrollo de estas habilidades y que estoy completamente de acuerdo que una dimensión muy importante de atender es el propio desarrollo de los docentes porque son dimensiones complejas de desarrollar no se pueden desarrollar discursivamente el modelo es muy importante en estas dimensiones pero dicho eso son habilidades que si se pueden y habitualmente se trabajan desde muy temprano por ejemplo la empatía algo que las educadoras de niveles iniciales hasta de secundaria pueden trabajar de distintas maneras hay distintas estrategias para ello lo mismo la aceptación de la diversidad y empatizar de algún modo con quienes piensan distinto tienen distintas religiones tradiciones costumbre etc eso es algo que en la educación por ejemplo intercultural se aborda y hay también estrategias para hacerlo entonces bueno dicho en síntesis si son habilidades que son trabajables aún así es muy importante reconocer que la escuela es una parte de ese desarrollo que la cultura las relaciones tempranas que han tenido los niños o habituales en sus familias con sus amigos cómo se caracterizan esas relaciones como son es parte de lo que ellos van incorporando consciente o inconscientemente entonces de algún modo la escuela interactúa con todo eso y por eso hemos insistido con Jorge en que hablar de resultados y adjudicar una responsabilidad necesariamente a la escuela en el desarrollo de estas habilidades puede ser puede ser aún temprano para hacerlo pero no por ello desanimar porque efectivamente la escuela sí puede hacer una diferencia y un espacio para aprender a relacionarse con otros y consigo mismo aprender a perseverar en la tarea por ejemplo etcétera entonces sí la respuesta breve es sí gracias muchas gracias Lorena Paula voy a leer las preguntas para que tú la vayas después moderando en los tiempos al resto de los panelistas muchas gracias Lorena y las voy a leer todas Paulina si este marco regional en lo que está contribuyendo el ERSE ¿hay espacio en el currículum latinoamericano en los distintos países para poder trabajarlo? si pudiese profundizar ahí nos pide uno de los que hace una pregunta a Vincenzo ¿cómo se articulan estas habilidades transferibles propuestas con los currículum de cada país? ¿cuál debería qué es lo que debería suceder para que finalmente suceda en la sala de clase? a Ángela de Forja brevemente insisto estamos en los tiempos pero si pueden en un minuto hacer el intento de sumado a atreverse en esta arenga que hiciste Ángela y direccionar ¿cuál es lo central en esta propuesta que tú le sugerirías finalmente también a los docentes? a José Fernando de Aulas de Paz en esta propuesta además que tiene Colombia de contribuir incluso a habilidades socioemocionales desde una perspectiva ciudadana ¿cómo poder evaluar esta información para impactar en el bienestar de los aprendizajes? y si hay alguna relación con el rendimiento José Fernando y también con la prevención de la violencia que tú señalaste en los entornos y también en esta centralidad de los maestros y por último Isabel desde este enfoque basado en proyectos para promover también habilidades socioemocionales ¿cuál ha sido el mayor problema y a lo mejor ahí el ingrediente para implementar este modelo innovador en secundaria que ustedes están realizando? Traté de hacer ahí un esfuerzo en tratar de juntar para que ojalá ustedes puedan brevemente en un minuto direccionar por favor partimos por Paula no Carlos un segundo tú defines muchas gracias vamos a partir con José Fernando porque como no estamos pasados de tiempo hay otros compromisos que tenemos que ajustar así que por favor adelante José muchas gracias pues las preguntas que me hace son varias y muy importantes todas lo socioemocional tiene una relación directa con el aprendizaje sin duda alguna los estudiantes que están en entornos en donde las habilidades socioemocionales están desarrolladas aprenden más y mejor pero hay que tener en cuenta que el desarrollo socioemocional es un fin en sí mismo algunas veces lo pensamos solamente como medio y no el desarrollo de las competencias socioemocionales para mí nos equipan con las habilidades que necesitamos para la vida y eso es más evidente ahora que nunca en estas épocas de crisis y de pandemia creo que lo que necesitamos hacer es justamente proyectar esta sensibilización que tenemos dando la importancia a lo socioemocional para que vaya más allá rápidamente vamos a volver a lo que teníamos el equilibrio del sistema es impresionante entonces ahora todos estamos movilizados pero en un par de años seguramente vamos a estar igual que como estábamos antes necesitábamos potenciar todo esto que hemos ganado y todo lo que hemos aprendido en esta etapa dura para llegar allá y sin duda la evaluación es una herramienta importantísima no solamente las evaluaciones de políticas o de programas sino la evaluación en el aula necesitamos darle herramientas a nuestros docentes para que puedan ver cómo es que pueden darse cuenta de que están desarrollando empatía comunicación asertiva toma de perspectiva y aquí los mecanismos de registro institucionales son importantísimos porque esto no solamente se da en el aula sino en la escuela como organización y lo que tiene la escuela para tramitar esto los problemas de disciplina y de convivencia son fundamentales no hay más tiempo entonces después aquí puedo hablar de otra cosa muchas gracias a todos me tengo que ir un abrazo y muchas gracias y mucha suerte muchas gracias José Fernando les habíamos dicho que era una pregunta y les hicimos bajar la guardia pero en realidad no era para mantenerlos a todas y todos atentos adelante Vincenzo no perdón Paulina esta es una pregunta un poquito más contextual así que te doy el pas a ti yo creo que de todas maneras hay espacio para esto en los cúrculos latinoamericanos sino no tendría mucho sentido que habláramos del tema el tema es que cuando cuando las cosas están porque todos sabemos que es importante pero cuando pasa a estar en el currículo en general hay varios pasos que siguen ahí empieza a estar en las evaluaciones empieza a estar en las mallas de docentes empiezan a haber objetivos concretos del sistema educativo que responden a esa programación curricular el tema es que hay que avanzar de que estén de forma como teórica y vagan los currículos a que se empiecen a integrar con objetivos programáticos y de trabajo de aula concreto o sea que que se asigne tiempo de la sala de clases y de la planificación de los docentes al desarrollabilidad socioemocional porque hoy por hoy es como esta valledad de que es muy bonito que los estudiantes aprendan esto pero a los docentes no se les da ni el tiempo ni las herramientas para que lo puedan trabajar entonces tiene que estar integrados los currículos y personalmente creo que esa integración en los currículos no basta con que sea así como un capítulo de educación socioemocional o una asignatura de educación socioemocional sino que hay que entender que el aprendizaje es cognitivo y es afectivo uno aprende mejor los contenidos cuando se conectan emocionalmente con los estudiantes entonces yo creo que tiene que haber una modificación curricular mucho más amplia de que se eduque desde lo afectivo también y que esas habilidades socioemocionales estén entrelazadas con los contenidos cognitivos lo que decía Isabel del aprendizaje por proyectos yo creo que va muy en esa línea o sea el aprendizaje por proyectos trabaja tanto competencias cognitivas como socio-efectivas y esa yo creo que es la dirección que tenemos que ir en los currículos Muchísimas gracias Paulina y ahora sí Vincenzo Adelante Gracias Gracias Paula Sí pues un poco en la misma línea de Paulina o sea la inclusión en los currículum es muy importante y es difícil recomendar una manera de hacerlo y un proceso ustedes saben que los procesos de reforma curricular tienen mucho componente responden a lógicas y procesos nacionales por lo que es difícil identificar una receta que sea útil para todo Hay ejemplos recientes por ejemplo el ejemplo de Brasil con la inclusión de las habilidades transferibles en el marco curricular común que podrían ser útiles con las peculiaridades de un país grande y federativo como Brasil pero yo quisiera aprovechar ese minuto para sugerir invitarles a reflexionar también de ir más allá del currículum el currículum es muy importante y la inclusión de las habilidades es fundamental como bien lo decía Paulina ahora pero son procesos largos son procesos complicados no necesitamos esperar tener reformas curriculares para empezar a impulsar el desarrollo de habilidades en el aula y ahí entramos con las prácticas de aulas y por eso quisimos invitar a compartir la experiencia de Planea por ejemplo en este espacio Planea no pasó a través de un proceso de reforma curricular se trató de aprovechar la enseñanza de las asignaturas tradicionales a través de una metodología basada en proyectos que permite a la vez desarrollar las habilidades transferibles entonces mi mensaje final es currículo muy importante reformas curriculares bien pero podemos a la vez incidir y trabajar en los procesos de formación docente y de prácticas de aula y de evaluación de aula que nos permiten contribuir a nuestro objetivo final a la vez de que se emprende un proceso de reformas curriculares más largo muchísimas gracias Vincenzo Ángela tienes el micrófono tú muchas gracias yo estoy muy con Vincenzo en esta pasada también pues quizás en algún momento se superará la formación inicial y continua y las universidades y el estado y los organismos públicos que permiten la formación continua de profesores permitan que estos se sientan muy seguros muy capaces también para poder trabajar competencias socioemocionales no obstante con Vincenzo estoy en que no podemos seguir esperando y ahí creo que pienso estoy segura en realidad que tenemos que llamar al liderazgo transformacional de cada uno y una de los educadores y que los educadores tomen las decisiones que sean las mejores decisiones para sus estudiantes y desde ahí evaluar sus prácticas educativas tomar el currículum y mirarlo desde distintas perspectivas porque hay un conocimiento que tienen los docentes que es de la experiencia de sus estudiantes que traspasa cualquier currículum cualquier reforma curricular Muchísimas gracias Ángela Adelante Isabel Bueno en relación a uno de los problemas que hemos tenido que superar en las cuestiones vinculadas a implementar este enfoque de la resolución de problemas para poder promover el aprendizaje de habilidades socioemocionales una de las problemáticas ha tenido que ver más con la dimensión organizacional de la escuela con los elementos que hacen al tiempo al espacio al agrupamiento porque nosotros tal como Vincenzo hablaba hace instantes no hicimos una reforma curricular no implementamos una transformación desde lo que es todo el sistema educativo sino que fuimos puntualmente a remover prácticas a conmover prácticas de enseñanza y una vez que lo que más costó en lo administrativo es pensar los cargos docentes pensarlos con más horas y generar espacios de encuentro entre profesores para poner en diálogo distintas disciplinas distintas áreas y por otro lado una vez que conquistábamos estos espacios de intercambio o de encuentro entre profesores y estudiantes lo que pasaba luego era que el profesor tenía como modos de trabajo o de enseñanza que teníamos que acompañar de cerca para poder cambiar ese enfoque más tradicional diríamos por este enfoque de resolución de problemas creo que esos fueron los dos problemas más difíciles de afrontar y que sin embargo bueno estamos muy acompañados por el equipo de especialistas por el equipo de asesores y ahí yo sí voy a destacar el trabajo que se hace en red entre directores y el trabajo en red con los docentes que tienen este modelo que es Nueva Escuela para Adolescentes Muchísimas gracias Isabel les pido disculpas por el ruido de afuera pero eso también es parte de hacer seminarios web que el contexto se empieza a mezclar con la vida online también pero para terminar porque escucharon durante la sesión muchas veces la mención de Lersi de los resultados y parecía casi un trailer con un pre anuncio del lanzamiento de los resultados lo que siempre es bueno entonces le doy el paso a mi colega Carlos para que nos cuente cuándo van a estar dónde podemos encontrarlos y qué podemos esperar también de esa información adelante Carlos muchas gracias Paula bueno agradecerte a ti por este siempre el apoyo en ser una gran moderadora y a todos los que están participando más de 900 personas y tan activa finalmente en todo lo que hoy día hemos visto agradecer a UNICEF por ser el socio implementador y por claramente los 18 países que hoy día conforman el laboratorio solo quisiéramos brevemente decir que todo este material está disponible van a estar los links de las presentaciones del material que hoy día los panelistas hicieron y aquí hay solo una visión del material que hoy día como laboratorio con los países 18 países de Latinoamérica y el Caribe hoy día está disponible para ustedes y está este marco de habilidades que pretende contribuir a esta conversación de cómo avanzamos hacia un marco regional no prescriptivo como decía Vincenzo pero que sí como región es capaz de direccionar una agenda en el bienestar socioemocional no solo de las asignaturas tradicionales sino de mayor bienestar que es una agenda definida en el conjunto de los países del IESE al alero de la agenda 2030 segundo solo señalar que los grados son tercer y sexto grado en el ERSE lectura matemática ciencia ciencias en sexto grado escritura en tercero y sexto y cuestionarios de contexto y los invitamos finalmente a estos cuatro lanzamientos que vamos a realizar el jueves 21 de octubre el lanzamiento de la evaluación en lo que tiene que ver con las asignaturas de matemática lectura y ciencias los resultados centrales de las evaluaciones el jueves 21 de octubre en lo que tiene que ver con factores asociados el martes 30 de noviembre y en lo que tiene que ver a propósito de este webinar que muchos han contribuido y ustedes mismos a que este sea un tema desde desde el aprendizaje cognitivo y afectivo como decía Paulina que tiene que ver una conexión y que como los varios señalaban que las habilidades socioemocionales son un fin en sí mismo este nuevo módulo lo lanzaremos los resultados el jueves 16 de diciembre para todos para terminar con un módulo muy innovador que no tiene las evaluaciones internacionales a gran escala que tiene solo en este caso una característica un sello distintivo que es escritura el martes 22 de marzo del próximo año del 2022 muchas gracias por acompañarnos en esta agenda donde lo que vemos por esta gran participación que el tema de habilidades socioemocionales está siendo algo direccionado que queremos juntos aprender de que obviamente los esfuerzos a nivel nacional al currículum son importantes pero a nivel intermedio como lo hemos visto si marca la diferencia con un liderazgo transformador de nuestras maestras y de los maestros y por último donde la evaluación y este esfuerzo desde el laboratorio y ese que se está haciendo no es un fin en sí mismo sino es un medio para la centralidad que es el bienestar y los aprendizajes muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos y más información también en la página de nuestra oficina orial UNESCO Santiago y también del laboratorio que es yeseunesco.org gracias a todos y los invitamos a la siguiente actividad de lanzamiento gracias Paula muchas gracias Carlos colegas saludo rápidamente a quienes han hecho posible este seminario Luis Pino que está detrás de cámaras en todos los temas tecnológicos a mis colegas Carlos Cayumán Paulina Valenzuela a Francisco Gatica a Mari Carmen que han estado todo este momento haciendo cosas detrás de cámara no los han visto pero han sido fundamentales para la realización les mandamos un abrazo enorme donde quiera que estén sabemos que había muchos países que tengan una excelente tarde un excelente día o una excelente noche dependiendo del usuario un abrazo gracias a todos muchas gracias por la gran participación va a quedar disponible en inglés y en español y las presentaciones de nuestros panelistas cariño y gracias chao muchas gracias gracias un agrado muchas gracias